Muy buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy es tempranito, martes, su programa de mañana, como hemos estado desde ayer, hacer una transmisión en vivo, en directo, vía Skype, para poder llevar de todo el contenido, toda la información como acostumbramos cada día. Inmediatamente saludo a mis compañeros Gerjan, Francis Rodríguez, Fulvio, Ureña, que estaremos acá durante tres horas llevándoles muchas informaciones. Buenos días, buenos días, Carolina. Buenos días a los compañeros Francis, Fulvio, que están conectados con nosotros desde temprano. Buenos días a todo el equipo de producción que está allá en Telenor. Y buenos días a toda la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí. Aquí estamos un día más. Bueno, muy buenos días a todos. Dándole las gracias a Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para afrontar estas situaciones y que salgamos airosos de las mismas. Dios esté presente en cada hogar dominicano, franco-macorizano y del mundo. Francis, que estaremos compartiendo con ustedes. Muy buenos días a todos. A Gerjan, a Francis, a Carolina. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes. Gracias a Telenor y a todo el esfuerzo de su personal para hacer posible este contacto personal con ustedes a través de mañana, llevándole todo el contenido local, nacional e internacional. Un abrazo grande desde mañana a todos y también a los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Así es, Fulvio. Decirle a los amigos televidentes, como siempre, hoy tenemos un contenido importantísimo con muchas orientaciones, informaciones, las noticias, el clima, las efemérides del día, la historia que ha acontecido un día como hoy. Y todas las informaciones que puedan ir transcurriendo en el transcurso de estas tres horas, la pregunta del día, por supuesto, los comentarios de cada una de las personas que nos escriben a través de WhatsApp, que son muchos, muchos, y a veces hasta no alcanzamos a leer. Que nos llamen, les exhortamos para estar en contacto con nuestro público, que es lo más importante. Y por eso estamos aquí. Inmediatamente vamos a decir las efemérides. ¿Qué ha acontecido un día como hoy en diferentes fechas? Vamos a ver las efemérides. Un día como hoy en el año 1495, Cristóbal Colón regresa de una expedición a la Vega Real, durante la cual deja establecida otra fortaleza con el nombre de Concepción de Guaricán, asiento del cacique Guarionex. Oye, su misión obtuvo. En el año 1874, es aprobada en Santo Domingo la octava enmienda de la Constitución del país. En el 1876, el líder Ulises Francisco Espaillat gana las elecciones celebradas este día. Esas han sido las efemérides para el día de hoy en De Mañana. Así es, así es. Muy bien, gracias, Francis, por la efemérides, la historia. Vamos también, necesitamos saber cómo está el clima y más ahora, con toda esta atención que tenemos, cómo andan las temperaturas y el clima. Fulvio. Muchas gracias, Carolina. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, todavía tenemos la incidencia de una vaguada en esta región noreste. Por lo tanto, se pueden presentar algunos chubascos y lluvias moderadas, especialmente en horas de la tarde. Hay un viento que está sucediendo en la parte este, noreste de la isla, lo que provoca también unos campos nubosos que asociados pueden producirse. Entonces, ya para mañana y pasado mañana, las condiciones van a estar totalmente diferentes. A las pequeñas y medianas embarcaciones, que se abstengan de ir mar adentro, desde Cabo San Rafael a Cabo Samaná, y mantenerse en el litoral costero, porque el oleaje está anormal en esa zona. La temperatura hoy amanecimos a 20 grados y ya a mediodía estará a 27 grados. El sol inicia a las 6 y 47, su ascenso y se va a dejar estar en el horizonte a las 6 y 47. Y ya para ocultarse en la tarde, a las 6 y 58. Estas son las condiciones del tiempo que estarán para el día de hoy. Algunas posibilidades de lluvia en la tarde. Bien, muchísimas gracias, Pulvio. Tenemos la pregunta del día, que es importante leerle a los amigos televidentes. ¿Cuál es nuestra inquietud? Y que ustedes nos respondan, que nos llaman. Vamos a leer la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus? Es muy importante esto. Cada persona que nos ve, que nos escucha, debería de preguntarse y evaluarse. ¿He cumplido con estas medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay muchas medidas. Hay muchas medidas que a veces se pasan muy desapercibidas. Uno en lo cotidiano dice, voy a tomar la medida. Pero inmediatamente se da cuenta que la infringe. Hay pasos, por ejemplo, el paso de usted lavarse las manos. A veces se olvida el paso de los manubios de la puerta, de los dinteles, de la mesa, de poner las manos encima de todo donde nos estamos. De los estantes, ¿verdad? Y de los mostradores. Sí, rápidamente como que uno pasa desapercibido algunas medidas. Pero hay que continuar con esa hincapié de tomar todas las precauciones necesarias y no salir si no es necesario. Mira una cosa, hay algo que a mí me preocupó ayer en lo que fui a ver a mis padres. Y fue que encontré el banco de reserva de la salida a Santo Domingo y los demás con una cantidad de personas y las cuales no mantuvieron distancias entre una y otra. Se aglomeraron ellos mismos, es decir, que la gente todavía, incluso sin ningún tipo de protección. Algunos le vi con guantes, pero sin la mascarilla. El guante es lo menos importante, como decía Pulgo, porque el hecho es que tú tengas una condición clara de no tocarte la cara y eso no pasa nada. Ahora, como vi en los supermercados también, mucha gente va y se te acerca atrás. Yo por eso he dejado de ir y si voy, hago la distancia. Pero la gente no ha tenido en cuenta que a ir al banco, a ir al banco, también no toman en cuenta que su tarjeta de débito, donde le depositan su salario, son tarjetas de crédito que pueden usarla como 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 mecanismo de compra. No hay que ir al banco, no hay que ir al banco a hacer ese ese tumulto. Entonces yo creo que debemos de seguir insistiendo que la población sabemos que tenemos necesidades, no hay dinero suficiente, no se trabaja, no hay forma de producir, pero que poco a poco vayamos mejorando nuestra forma de comportamiento en estas medidas. Miren, a propósito de ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de las primeras personas que ya han sido curados del coronavirus, una una imagen de esperanza para la República Dominicana. Es el niño de 12 años y su padre, la verdad, que fueron, que se curaron del coronavirus, ya que estaban ambos en aislamiento. El padre no lo tenía y quiso quedarse con el niño a acompañarlo y ambos fueron dados de alta, lo que significa que hay una esperanza para nuestro país. Ya el hecho de que este niño de 12 años se haya curado del coronavirus hasta el momento, según las informaciones de salud pública, ya van tres personas que son curadas. Y con relación a las medidas que se están tomando en el día de ayer, en el día de ayer, no sé si la tienen ya Israel, las imágenes de los centros comerciales de aquí de San Francisco de Macorís. Vimos a mucha gente transitando, vimos mucha aglomeración de gente en diferentes puntos, específicamente en algunos supermercados donde la gente hace fila, pero aún haciendo la fila estamos juntos. Nosotros tratábamos ayer de explicarle a las personas. Esto es un centro comercial de aquí, de la zona. Ahí se ven, si ustedes pueden observar, las personas, aunque están un poquitito distantes, pero se ve una aglomeración de personas. Igual sucede también con otros centros de aquí de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, miren ese. Ahí es cerca incluso de Telenor, donde las personas están juntas. Aunque ellos, hay que decirlo, los que administran el supermercado, si le estaban diciendo que se mantuvieran alejados unos de otros, que mantuvieran la distancia, pero la gente por la por hacer la fila, por no dejarse quitar el puesto de la fila, se pegaba. Y es importante llamar la atención de la gente. Cuando usted está en este tipo de situación, trate de no provocar violencia. Hubo una discusión ahí con un señor ayer, porque él le tomó el puesto a otra persona y entonces se por poco hizo un lío ahí. Es importante decirle a la gente que respete, porque la gente en estos momentos está exhausta. La gente, para decirlo en buen dominicano, la gente está como medio aburrido y entonces se pueden provocar situaciones. Sí, hay que decirle a la gente cómo tú le vas a quitar el puesto a otra persona y entonces, caramba, hay que respetar a la gente. Mira, es increíble. Es que hay gente que ve el espacio de la distancia y a mí me pasó en otro centro y el muchacho se quedó ahí y yo le dije, bueno, como usted quiera, yo voy detrás de esa señora que está pagando. Exacto. Pero vi que él, no, pero usted no está ahí, pero es que no podemos estar cerca, amigo. Manténgase distante. Vamos nosotros a establecer conexión con nuestro compañero Amado José Rosa, que se une al equipo, estará ya al igual que todos, vía Skype, haciendo contacto con toda la gente que ve el programa de mañana. Qué bueno que esté con nosotros, Amado. Buenos días. Muy buenos días, mi querida Carolina. Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Amado. ¿Cómo te sientes? Ya estuve empezando este proyecto nuevo, extraño, poco difícil. ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien, yo estoy muy bien. Yo remase mi problema de dengue hace varios días ya. Y estoy aquí en mi casa, trancado, en esta cuarentena. En esta prisión domiciliaria. Así es. Amado. Amado a propósito, para los que no saben lo que es la prisión domiciliaria, hay un poquitico de eso. Sí, 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 claro. Y lo grande de todo es que se la dan con la mujer tuya adentro. Así que bueno, así que bueno. Ella toma todo a risa, ella toma todo a risa. Por eso Amado lo dice. Pero Amado. Hay gente. No que hay gente que a esta altura del juego dice, pero mira, yo no sabía que la mujer me era tan divertida. Bien, Amado. Hemos estado tratando el cumplimiento de las normas de las cuarentenas de rigor que debe de llevar cada ciudadano. Entiende la ciudadanía que se está haciendo. También tenemos por otro lado las personas, tres personas que anunció ayer el Ministerio de Salud, que han sido ya dadas negativas por el coronavirus. Esto es una esperanza dentro de tantas cosas de tensión y negativas, si se quiere, que hemos estado afrontando. ¿Tu parecer sobre todo esto? Mira, yo pienso que hay dos aspectos aquí que hay que manejar. Uno de ellos es el hecho de que la gente, el ser humano, es un ser inminentemente gregario. Es decir, es un ser que su vida se desenvuelve en comunidad. Y segundo, los seres humanos aprendemos por experiencia. Esta es la primera vez en la vida de todos nosotros que nos habíamos visto en una situación como esta, por lo que no tenemos la experiencia acumulada, lo que los americanos llaman el background. Pero como ser gregario se nos hace muy difícil mantener una cierta distancia de la gente. Y hay un problema también muy particular y es el hecho de que el dominicano es un ser más gregario de lo normal, por su actitud, por su manera de ser, por su forma de manejarse con la gente. Y todo eso implica que la gente no cumpla con las, digamos, las especificaciones de cómo convivir en este momento, en esta economía y en esta sociedad de guerra que estamos viviendo en este momento. Entonces, eso tiene mucho que ver. Ahora, hay que educarle, hay que educar a la gente. Mantenerse a esa distancia, por ejemplo, escuché el comentario de Francis. Yo ayer tuve que salir donde mi mamá a verla y vi, por ejemplo, en Yoma lo mismo que él. Ya dije el nombre de él. Vi en ese lugar donde. Sí, no hay problema. Sí, no, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Incluso, debo decirlo públicamente, tuve que discutir con una persona ahí porque le había quitado el puesto a otro. Entonces, se le explicó, mira, lo que pasa es que tenemos que mantener una distancia. No podemos estar pegados uno del otro y entonces usted no tiene el derecho de venir a colocarse. Y entonces eso pudo haber generado ahí una situación de violencia con las personas que estaban alrededor. Pero la persona entendió, porque en este momento lo que necesitamos es el comedimiento, o sea, un comportamiento civilizado, educado. Correcto, pero mira qué pasa, Carolina. Y es importante decirle a la gente, cuando tú llegas a un lugar donde hay una fila, lo correcto es que tú preguntes quién es la última persona, porque partiendo de que ahora no hay una fila de manera directa, sino que la gente se mantiene a distancia, tú debes, si se quieres, unirte a las reglas que ya estén puestas ahí. Entonces tú llegas y preguntas que quién es la última persona que está en fila o en turno. Y entonces tú te colocas detrás de esa persona. Una de las cosas que pasó en el día de ayer, muchachos, veía la información, Francis, de que me parece que en Puerto Plata, no fue acá, ayer se armó una escena de pánico en todo el país, porque a través de las redes, como siempre, de manera irresponsable, de manera irresponsable que quiero apuntar y señalar esto, dan informaciones y se hacen virales en momentos donde todo el mundo está compartiendo cosas. Y decían que se iba a emitir un decreto de que el país iba a estar en toque de queda del día completo y mucha gente salió despavorida. Y posiblemente por esto también, eso fue una de las cosas por las que los bancos, los supermercados, todo el mundo salió. Señores, en San Francisco de Macorís, y vamos a decir esto de manera muy responsable, aquí hay una cantidad, dos o tres personas, que se han estado dando a la tarea de enviar y hacer audio señalando ciudadanos que están contagiados, que están positivos, de manera muy, muy irresponsable. ¿Cómo es posible que usted se ponga a hacer, a grabar un audio, a decir, mire, fulano, 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 se murió, fulano, fulano y fulano está positivo, Macorís entero está positivo del coronavirus? O sea, ¿qué nivel de daño usted tiene en su cerebro para usted causar una situación de manera directa a ciudadanos, a gente reconocida de acá y aunque no lo sea también, y a todo un pueblo ponerlo en este ir y venir de informaciones de manera maligna? Porque tiene que ser una persona muy maligna quien hace esto. Y si pudiéramos investigar, y cierro diciendo frase, si pudiéramos investigar y dar con quienes han hecho dos audios que son los que más han sonado en el pueblo en los últimos tres días, para que personas sean sometidas, que la justicia le caiga. Esperamos que eso sea igual lo que pasó en Puerto Plata, lo sé aquí. Sí, porque sí es cierto, escuché ese audio con una cierta propiedad hablando, pero ¿quién es esa persona que desconozco para yo darle credibilidad? Ayer lo decía cuando iniciamos el programa, que debíamos de tener comedimiento y tener mucho cuidado, porque los medios se están saturando también de informaciones basura, de información basura. Y yo te quiero decir respecto a la pregunta del día, que seguimos aquí en mi casa, yo sigo cumpliendo las medidas y sobre todo la cuarentena real en mi casa, porque, por ejemplo, Vianel está en su habitación, yo estoy en otra y rancé en otra. ¿Por qué? Porque yo he tenido que salir varias veces, porque tengo que estar atendiendo a la casa de mi papá y mi mamá, aunque habemos otros hermanos, no estamos turnando. Lo que hay es que no estén solos, pero también tratando de evitarles cualquier infección o situación anómala que pudiera uno llevar sin darse cuenta en ese proceso de atención. Es decir, que hay que seguir mejorando y en su intimidad en la casa, produciendo mejores medidas para conservar esa cuarentena que sea airosa. Yo quiero aportar algo antes de irnos. Y es la partecita que hay que tomar en cuenta cuando se va a los supermercados, el ponerle las manos a todas las cosas. En el área de frío, el virus puede durar varios días. Y si usted le pone las manos también, pues usted puede fácilmente ser un portador y contagiar a otro. Hay que lavarse bien las manos. Y otra cosa que quiero aportar es que en los campos, en la zona rural, no le dan mucha importancia al hecho de estar separado, de usar mascarilla, de usar guantes, y siguen su vida prácticamente normal con la jugadera de domino que a todos nos gusta y la chercha en los parques, en los parquecitos. En fin, los campos también tienen que tomar las medidas. No están exentos. Ahí también la gente se contamina. Igual, en cualquier otro lugar, es recomendable, es necesario que tomen las medidas, que se mantengan en sus casas, y si van a salir, salgan cubiertos, no se aglomeren, no se sienten todos juntos encima de un banco a hablar. También los campos están siendo infectados. Nos han llamado muchas personas preocupadas, Fulgo, en el día de ayer, desde Castillo, Pimentel, los negocios abiertos. Tengo imágenes que nos han mandado. Sí, sí, y con una vida normal, y en los mercaditos, y en los colmados juntándose. Por eso el gobierno tuvo que llamar también a los colmadones, colmados, que dejen esa chercha que tienen de la bebedera y estar compartiendo uno con otro ahí. Esto es un asunto serio, un asunto de todos. Sí, de hecho lo prohibieron ayer. Se prohibió el consumo de alcohol en los colmadones. Pero en los campos, por favor, que tomen las precauciones necesarias, que las tomen. Bien, he dicho todo esto. Antes de, Carolina, dar una primicia, según una fuente de entero crédito, la provincia de Duarte y específicamente San Francisco de Macorís estará siendo intervenido en el día de hoy. Incluso se espera la posible visita del ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, a San Francisco de Macorís en el día de hoy. Y varios barrios de este pueblo van a ser intervenidos. No se ha dicho cuáles son para evitar que la gente entre en pánico, pero sí van a ser intervenidos varios barrios de aquí, de San Francisco de Macorís, de parte de Salud Pública, ante focos de contaminación existente del coronavirus. Mira, esa información la manejaba desde el día de ayer, me lo habían comentado así mismo, y no hemos querido hacernos eco de ella hasta que, bueno, no esté ya de manera oficial para no causar alarma. Pero me sumo a eso que te informan, conocía sobre algo, aparentemente la provincia se entiende que es uno de los focos, la provincia de Duarte es uno de los focos más importantes del país, pero es posible que el hecho de que se esté tomando como referencia de que es un foco, es posible por cómo se hayan dado las cosas aquí. Creo que al igual que otros pueblos, otros puntos del país, no es tan diferente a San Francisco de Macorís. Posiblemente lo que haya acontecido con lo de la alcalde, un grupo de gente, la política, es posible que se esté dando lo mismo en otro pueblo, es esto lo que quiero significar. Lo que pasa es que definitivamente el gobierno, al iniciar el proceso de cuarentena y declaración de emergencia, digo yo, lo hizo de una forma un tanto abierta, con ciertas restricciones, pero como que dejó que fueran sucediendo ciertos eventos, y de hecho le ha ido enseñando que de la única manera que se puede lograr es cuando se mete la guardia o presión. Ya ayer en Santo Domingo pasó lo mismo. Todo está negativo hasta ahora. Ahora vamos a la casa para seguir guardando la cuarentena y la casa. Nosotros hicimos un viaje hacia los Estados Unidos y Europa, entonces no sabemos qué parte fue que lo traímos. Esto es, lo que hay que tener paciencia, esto está, y guardar la cuarentena, que esto es positivo, esto se cura rápidamente si uno le pone atención. Lo que le puedo decir a la población, que vamos a cooperar entre todos, sabemos que nuestro pueblo es querido de nosotros, y vamos a cooperar entre toditos, que esto nosotros podemos superarlo. Ok. Estamos atentos, dice el cham. Parece que lo tumbaron. Vamos a ver. Tratando de llamar a Tony. Ok. ¿Y terminaste? Porque te interrumpí por el... No, pues si no se... Ya entramos. Ya estamos de nuevo. Estamos de nuevo en el aire. Estamos en el aire. Sí, señor. No, quería hacer un comentario para escuchar y ver qué opina Amado en ese sentido, como hemos tenido... Lo que quería era... Antes de que se cortara y entre Amado, lo que quería era significar que se quedó un poco abierta la condición de estado de emergencia y cuarentena. Obviamente que eso tiene que ver con el tema de que se vaya abasteciendo la población, la población se vaya adaptando. Pero hubo un grupo de ciudadanos que entendió que la cuarentena era una vacación y que por hecho, jugar dominó, tableros y otras cosas en el barrio. Era normal. Y la cuestión es que no nos juntemos, no nos reunamos en personas que en una tiene su propia forma de vida, ha visitado o lo han visitado. Tampoco las visitas a casa está correcto, a menos que sea en las situaciones que yo he explicado. Bueno, mire, ahí hay un tema desde el punto de vista jurídico y es en el sentido de que la declaratoria de emergencia le permite al Ejecutivo suprimir algunos derechos de manera directa, como por ejemplo el tema del tránsito, el derecho de aceptación y ese tipo de derechos. Hay otros que no, que no son tocados por esta disposición constitucional. Pero, indudablemente, que entra dentro de todo esto un tema ético, moral del Estado y es el siguiente. Su función básica es preservar las sociedades, lo que quiere decir que si unos se están poniendo en riesgo a todo el resto, pues indudablemente el Estado tendrá que funcionar, exacto, tomar medidas y funcionar de forma tal que evite que aquellos que están perjudicando a la gran mayoría continúen en sus acciones porque entonces el Estado está en la obligación de proteger a toda la sociedad. Yo pienso que ocupar, digamos, militarmente algunos barrios de San Francisco de Macorís produciéndose la situación en la que se están produciendo no deja de ser correcta. Mira, una una de las medidas que están tomando y que de hecho ya había gente proponiendo a los ciudadanos preocupados donde su pueblo, donde sus municipios no están infectados con el coronavirus y decían bueno, pero vamos a trancar esos pueblos y ya hay algunos de ellos que han estado tomando esa medida de no permitir la entrada y salida de ciudadanos para que no entre o se propague allá el virus. Otra de las cosas que nos sorprendió en el día de ayer fue las medidas del presidente Medina. De hecho, pensábamos que iba a restringir aún más y lo que hizo fue dar algún tipo de libertad resaltando a sectores de prioridad salud, comida y otros de esa misma línea. Entendía hola 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 bueno hola 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 un mayor nivel de sanción me parece que el máximo es 48 horas que puede estar un ciudadano pero esto no es un relajo pero Carolina ¿dónde van a estar? ¿dónde van a estar todos los presos juntos en un lugar? bueno que lo dejen ahí hasta que pase todo esto todo eso hay que tomarlo en cuenta todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de que lo dejen ahí hasta que pase todo mira hay otro punto delicado y es el punto de las estadísticas hay un infectado, un italiano que vino, hay una señora que vino también de Italia a Villarriba hay una palabrita que se llama transibilidad que todas las personas que estuvieron cerca también hay que buscarla y localizarla y yo me pregunto en el caso de nosotros de San Francisco de Macorís en plena en pleno auge de la política el candidato el alcalde de Siquión de la Rosa dio positivo con el COVID-19 pero cuando fue infectado hay que ver los días hacia atrás y donde posiblemente fue infectado y todas las personas que somos de su entorno donde están quienes son cuáles son sus condiciones entonces en un barrio en cualquiera hay una persona infectada y anda por ahí como nada se acuesta se levanta en todo ese asignamiento que hay eso simplemente en mi en mi conocimiento de estadística se le fue de la mano al gobierno se le fue de la mano y las estadísticas que hay yo no creo en eso simplemente no creo por el conocimiento que tengo de lo que es las estadísticas y el seguimiento riguroso que hay que darle a cada una de las posibles personas que pueda ser un vehículo un vector un conductor de un virus en este caso el COVID-19 lo que pasa aquí en República Dominicana a mi modo de ver estadísticamente las cosas es simplemente diferente a lo que se está diciendo bien con relación a todo esto ya el gobierno se expresó en el día de ayer y manifestaba que no existe posibilidad de que se cierren los municipios que no están autorizados en ningún municipio a cerrarse ¿verdad? porque recuerden ustedes que hay una línea de abastecimiento que no se puede romper tanto de materiales clínicos médicos así como también de abastecimiento de combustible y de comida y ya lo ha manifestado el gobierno a través de Gustavo Montalvo que no hay que no está permitido que los que cada municipio tome la decisión de aislarse de manera que las autoridades de salud estarán tomando las medidas por ejemplo ya dimos aquí la primicia de que posiblemente hoy posiblemente hoy San Francisco de Macoría esté siendo intervenido incluso la información que tengo es que tres regionales de salud se van a juntar aquí para hacer un trabajo amplio en algunos sectores de San Francisco donde se ha identificado focos de contaminación del coronavirus pero lo de cerrarse los municipios realmente no está permitido porque eso rompería con una línea de abastecimiento tanto de alimento como de de otras índoles de importancia en Montecristo y cerraron a la costa de buen hombre la playa de buen hombre y vean ustedes el mapa de la República Dominicana todas las provincias de la frontera las que están pegadas a lo que es Haití están sin casos todavía las únicas bueno pero Fulvio pero quizás están sin casos porque para allá no ha llegado la prueba porque es importante decir esto la prueba solamente se la están haciendo a un grupito que cuando la gente va enfermo a las clínicas no lo están atendiendo no lo están atendiendo la gente va a la clínica y es de lejito que lo tratan y no lo están atendiendo no le están dando el seguimiento lo mandan para su casa le dicen de lejito tómese esto y ni siquiera le están haciendo análisis y es importante llamar a la atención de los centros clínicos privados y también de los hospitales no podemos cuando la gente llegue quemándose de una fiebre cuando la gente llegue en mal estado mandarlo para su casa aquí hay que exigir al gobierno de una forma u otra que cree el mecanismo de que la gente pueda recibir la asistencia médica y además de que pueda recibir acceso a sus análisis y la prueba del coronavirus mira una cosa vuelvo y repito y recato mi propuesta de que salud pública asumiera en el caso de San Francisco de Macorís un lugar en el cual se atiendan todos esos casos sospechosos para ir descongestionando las clínicas y evitar el colapso porque si vamos todos a las clínicas de la ciudad van a resultar poquitas entonces ayer casualmente Frank Tejada me indicaba de que se había designado como centro de aislamiento el antiguo el antiguo hospital del seguro social el lavandier es decir que está salida a Nagua próximo a la ciudad agropecuaria entonces pero de esa misma forma creo que salud pública puede plantar ahí un gran centro de atención para todos estos casos de fiebre aguda fuerte y que vayan ellos mismos dándole el trato correcto y así descongestionamos las clínicas eso yo creo que es lo fundamental también y si no da abasto ese vuelvo y repito que se coja una que se evalúe por este periodo alguna nave de zona franca que están desocupadas aunque tengan las indicaciones de cierre muy precario pero si se mete a un ejército de hombres a trabajar con el plan de restablecerlo creo que es posible y así se descongestionan los centros de salud mira hay tres aspectos que creo que el estado o el gobierno debe de tomar con mucho énfasis que es lo del toque de queda que no se está cumpliendo lo han tomado como relajo una parte importante de la ciudadanía el que anda en la calle lo ha tomado como un relajo y vemos la cantidad de gente que están siendo apresadas que es un foco de contaminación terrible asignar dos mil y tres mil gente y montarlo todo en esas guaguas que hasta canciones les han hecho el pari PN el pari policial hay hasta con música y todo con la gente encima de la guagua los toques de queda las pruebas como bien dice ayer hay muchas muchas denuncias muchas quejas de que los laboratorios al parecer no dan abasto la pérdida del tiempo de ir a la casa no hay forma de contactar de llamar ayer hacíamos la prueba ayer ya hacía la prueba lo hemos visto a personas con todos los síntomas establecidos de que posiblemente sea positivo y no les responden las llamadas no hay forma con su documentación y todo lo demás al parecer está habiendo algún tipo de prioridad o de nivel de importancia de quien manda o solicita hacerse la prueba toque de queda el acceso a las pruebas para saber si usted está infectado con las condiciones y todo el protocolo establecido arreciar con la gente que no está en los centros que están abiertos por ejemplo supermercados los bancos si las medidas que toma por ejemplo un centro de supermercado un supermercado de hacer dejar la gente fuera para entrar de 100 en 100 y fuera no se está cumpliendo no se gana nada no se logra con que todo el interés del mundo que tenga un centro comercial busque cumplir con el protocolo si la gente no lo cumple entonces que nos dice eso el problema está en la ciudadanía hay que ver que se va a hacer en los bancos ayer eso parece a un pan demonio en los mercados o sea que vamos a hacer con estas medidas que si si bien es cierto se han estado tomando el gobierno pero no están siendo cumplidas la cabalidad y esto entonces va a tener o vamos a tener nosotros un estallido una explosión de contaminación del virus y la gente lo está cogiendo a relajo y esto no es un relajo cierro diciendo sistema de salud de potencias del mundo han colapsado Trump dijo que unos 10 días de esos días ya van 7 van 3 días en una semana ellos no podrán dar cumplimiento a la solicitud de gente Estados Unidos el presidente dijo eso tenemos a Italia España o sea y que va a pasar con República Dominicana o sea que imagínense ustedes nosotros bueno eso es grave amado si que decía bueno no yo estoy realmente impactado en cierto modo porque no entiendo cómo la gente no comprende la gravedad de la situación por la que estamos atravesando en este momento todo eso que ustedes han dicho sobre todo esto último que dice Carolina grandes potencias han colapsado frente al enfrentamiento de esta pandemia cómo el dominicano cree que nosotros no vamos a colapsar cómo se atreve alguien a decir nosotros eso no va a llegar para acá como he escuchado gente decir ha habido videos por ahí y cosas así no sé hay un nivel de educación hay un nivel de formación que nos es desfavorable para que desfavorable en cierto modo y para que eso se piense de esa manera favorable diríamos nosotros pero de todas maneras yo pienso que hay que enseñar a la gente y la única manera es enseñarlo por la mala como dicen como se dice entre nosotros ¿por qué? porque aparentemente por la vía correcta la vía del convencimiento aparentemente no va a llegar esa parte Amado bueno bueno hay muchas hay cosas buenas por ejemplo ya Francia está haciendo pruebas en humanos con vacunas también y la India autorizó el uso de la Aralene que es una como una aspirinita que se usa contra la malaria la autorizó para que su población use en contra del COVID-19 todo esto también ha servido para unir al mundo científico y se están teniendo resultados récords que antes no era posible y gracias a la tecnología y a la voluntad y a los intercambios de conocimiento se ha logrado ahora lo que China ha logrado en Wuhan es reducir al mínimo que apenas cinco casos se dieron eso hay que preguntar a los chicos que ellos saben que no saben los otros medidas restricciones ese pueblo duró semanas cerrados y ahí no salía ni entraba nadie eso que más que eso ustedes saben algo que yo me hacía la pregunta en algún momento después de todo esto debemos de hacer una pregunta ¿qué carajo se está haciendo con mutar en un laboratorio un virus que no es para generar fortaleza humana sino para destruir no sé como la humanidad alguien tendrá que darnos respuesta y pagar por sus hechos en algún momento tengo la información de una amiga china que están determinando una persona en Wuhan pero no voy a dar esto porque no me gusta dar información al menos que no sean no lo sabemos ese país ese país ahí se se arma como un importante es una ciudad donde hay una importancia porque se arman lo que son las bombas y demás es un país muy segura donde hay muchas cámaras de seguridad y están investigando un sujeto nosotros vamos a leer la pregunta del día vamos a conectar con Asasa a ver qué piensa qué dice la gente leemos la pregunta del día que es la siguiente dice así está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar contagiarse del coronavirus lo está usted haciendo vamos a ver qué nos dice la gente muchachos quien tiene acceso bien yo tengo aquí el monitor vamos a ver muchachos en el whatsapp quienes están conectados con nosotros vamos a ver el whatsapp muchachos no lo puedo ver si no lo colocan en la pantalla bueno parece que no lo tenemos listo bien es importante esta es la pregunta del día usted escriba para leerles saber qué están haciendo desde su casa cuando salen al supermercado repito supermercados bancos y al mercado y las farmacias básicamente eso que estamos saliendo se supone está usted cumpliendo con las medidas establecidas ahí está para evitar la propagación vamos a ver qué nos dice la gente sí dale para abajo muchachos verdad vamos a darle para abajo que ese no es el último vamos a ver dice ahí francis polanco atención israel allá en producción francis polanco desde conerico nos envía ahí un link ah bueno es rico garcía desde new jersey vamos a ver rico garcía atención israel dice buenos días bendiciones para el equipo estamos cumpliendo a cabalidad simplemente el gobernador nos pidió que no que nos quedemos en casa no cuarentena no toque de queda como es pero como así le pidieron que se quedara en casa pero no pero en eeuu hubo que tirar la guardia en algunos estados dice richard sanz yo sí pero la mitad de mi barrio no él dice que él está cumpliendo pero la mitad de su barrio no ahí está angelina del sector jessemaní en san francisco dice voy a la calle protegida pero veo mucha gente en el mercado lleno gente sin mascarilla y sin guante ahí está noelia desde el limón de semana bueno yo mandé una foto ahí para que vean cómo estaba la gente también en el banco de reservas ayer miren eso ahí estaba la gente en el banco de reservas amontonados pegados unos de otros ese fue espectacular ya ya lo saben vamos a ver ayer a mí me preocupó gente con cierto nivel de conocimiento también lo vi cercano a otros sin problema y sin protección bien continuamos con noelia desde el limón de samaná dice muy buenos días bendiciones si estoy cumpliendo por mí y por mis hijos no quiero ser una más ni que ellos sean contagiados cuando pase todo esto bueno ahí está es bueno que se han contado más bien Luis de san francisco nos manda ahí como la gente bromeando porque también hay que pasar esto que se acabó la carne y entonces pusieron el perrito ahí seguimos seguimos con el número que termina en 8740 que nos saluda saludo para usted el número que termina en 1900 dice hola y Alex dígame de su salud vi que estaba junto así que si Alex ayer anunció en su programa que se hizo la prueba está muy bien de salud vámonos con Willy Rodríguez desde Aguayo que dice que Willy Rodríguez es su nombre que aún no hemos entendido la gravedad del problema y sus consecuencias nena desde Cenoví nena desde Cenoví dice hola como están es verdad que lo que dice Julio aquí en Cenoví todo está normal me relaja porque estoy trancada ahí está Jesús Vargas de San Francisco con relación a la pregunta dice que sí que está cumpliendo Basilio Duarte dice buenos días bendiciones para todos un saludo para Carolina y a los demás yo voy contigo que lo dejen hasta que pase Paco desde Santo Domingo este nos manda y nos lee gracias a Reinaldo Hernández le leemos y dice saludos el audio del canal es pésimo por favor corregir otra cosa sigue otro sin autoridades ni oficiales ni edificia esto ante la pandemia actual seguimos con Paulina Alberto me avisa muchachos hasta donde llego buenos días a todos felicidades por su programa y gracias por mantenerlo informado yo pienso que la prueba del virus no debería durar tantos días debería como mucho durar dos horas si estoy errónea me lo explican por favor no está no está errónea porque incluso hay pruebas que se dan en siete minutos pero pero dónde pero dónde aquí se está convirtiendo en un gran negocio y eso eso es eso es que hay que llamar la atención pero en todas partes del mundo hay problemas con eso incluyendo en Estados Unidos que la que la que las pruebas tú sabes que este ha sido uno de los principales problemas básicamente de los países de América se estableció una que en 45 minutos es que se le va a hacer de cierto pero no he escuchado ciertamente pero sí en Corea pero estamos al lado de Corea señores donde está donde está la cuna de la tecnología no podemos comparar no escúchame lo que pasa es que estoy hablando de una situación de una aldea normal ya no no es ajeno por más distancia que tú lo escuches porque fíjate el virus ya se transportó a nivel global entonces las soluciones y los estados que están librando esto Chile está en Italia están apoyando Cuba está en Italia están apoyando es decir que nosotros tenemos que tener un cierto grado de alto riesgo y también procurar como Estado como gobierno y tomar contacto con el Corea del Sur para que nos indique cómo es que ellos están saliendo o están dando con limitar el foco es decir que eso no es cosa del otro mundo es que vamos a buscar la mejor ¿por qué? eso se logra con pruebas 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 así que eso se logra en España en España compraron 6 millones y pico de pruebas y van a seguir comprando para hacer pruebas y limitar las cosas contaminadas eso es lo que falta aquí aquí no hay control de personas contaminadas no se hace el método de transibilidad no se buscan a los posibles focos contaminados y la prueba que hay un laboratorio autorizado que tiene la compra de estos asuntos ojalá y sea mentira pero las pruebas es la base de iniciar un menudo de control y vamos a cumplir unos compromisos oíste Carolina que Odile Hidalgo ayer cuando llamó nos decía que los centros de salud locales tienen los laboratorios a la altura para ser tomados en cuenta y que todos tengan la misma condición el gobierno lo tendrá que hacer cuando esté el estallido de que no puedan dar abasto ayer una periodista ayer una periodista Carolina ayer una periodista y con esto termino le hizo la pregunta al ministro de salud pública y simplemente le puso el ejemplo de España y el ministro de salud pública no dijo nada dijo todo como cantinfla pero no dijo nada ese es el grave problema terrible terrible un saludo a Feli Suárez que ha estado con nosotros conectado viendo el programa y hacía en referencia a que hemos hecho la propuesta de que se habilite un gran centro para descongestionar los centros de salud y él decía que tenemos también las naves del plan social ahí en Inespre o en un caso extremo que se tenga que usar uno de los fabellones deportivos también y yo bueno eso es una alternativa rápida y segura gracias Feli por estar en conexión con nosotros hay una información práctica que tú tienes que darnos sí fíjate en el 17 de marzo pasado el poder judicial definitivamente creó la figura del juez coordinador de los departamentos judiciales que en el caso de aquí yo cuando me enteré dije que Claudio Aníbal Medrano que es el presidente de la corte venía siendo esa gestión de coordinador del departamento judicial de Duarte Amado sabe a lo que nos referimos y que ya definitivamente ha sido nombrado como juez coordinador y parte de la comisión de coordinación nacional esta figura se había creado no se había definido tenemos la imagen me parece yo mandé a ver si sin producción nos colocan la información en sentido de que esta comisión o estos coordinadores deberán de darle seguimiento a los tribunales y sobre todo en garantía del debido proceso y la y la agilización es válido decir que mientras en el orden judicial lo civil lo de tierra laboral está prorrogado o está suspendido en el orden penal la la oficina de atención permanente está dando el servicio porque son casos que llegan de momento que tienen unos plazos y eso permanece y por eso es que esa oficina están trabajando aunque vi ayer también que estaban buscando una medida de forma semipresencial de que no asistieran los abogados al lugar sino que la persona se viera como estamos nosotros diría yo que vi a Skype y el juez y el imputado y los dos defensores tener su desde su oficina o su casa tener la oportunidad de interactuar con el juez y el imputado tenga toda la garantía de defensa como así las víctimas y esto vale decir que en el orden judicial Claudia Aníbal Medrano ha quedado designado como el coordinador de la administración judicial aquí en la provincia de Duarte esto esto es para agilización de procesos judiciales en todo el país y en este sentido se han colocado en una publicación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial los perfiles de cada uno de los de los miembros o jueces coordinadores designados por el Consejo del Poder Judicial entre ellos se encuentran Julio César Castaño Azpau quien es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Yadira del Carmen de Moya Cúrne fue expresidente de la Cámara Civil Comercial de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo Juan Proscopio Pérez Miney juez presidente de la Cámara Civil y Claudio Aníbal Medrano juez presidente de la Cámara de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís desde el año 2012 ingresó al Poder Judicial en el año 1992 es el de mayor experiencia de todos estos jueces y así pueden encontrar esta información en las redes sociales es importante que el Poder Judicial esté mandando un mensaje y es una figura que está creada desde el año 2000 y no se había instaurado muchísimas gracias Francis por la información vamos ahora nosotros a pasar con nuestro tema central de todo el espacio el debate la gente que nos escriba sobre esta importante situación que se ha estado dando en los últimos días y el posible aprovechamiento de los candidatos sobre el tema de salud que estamos viviendo y la pregunta es la siguiente los candidatos están tomando el tema del coronavirus para hacer campaña a raíz de la incertidumbre en que está asumida la población a raíz del aumento de los contagios y de la imposición de cuarentena y toque de queda con la intención de disminuir sino paralizar disminuir y paralizar los contagios consideran ustedes o consideran la gente que las personalidades de la política están tomando el escenario para hacer notar con miras a las elecciones pautadas para el mes de mayo otro de los datos que tenemos reciente es que Gonzalo anuncia que donará 20 millones de su presupuesto de su campaña para el COVID-19 Lionel presenta nuevas recomendaciones para enfrentar el COVID-19 también tenemos a otros candidatos como Luis Abinader demanda la masificación de las pruebas son algunas de las informaciones que tenemos en los medios de comunicación de iniciativas de los diferentes candidatos amados estarán ellos buscando aprovechar el momento o realmente hay un interés de todos aportar ante esta realidad que tenemos bueno la dos cosas yo pienso que lo que pasa es que el político aprovecha cualquier circunstanza para promover sus posiciones no está mal eso siempre y cuando esa promoción vaya en beneficio de la ciudadanía yo por ejemplo te plantearía lo siguiente qué bien quedaría si los partidos políticos disponen de su dinero de su presupuesto el que tienen en este momento físicamente y pongan una cantidad X con la finalidad de comprar nuevas para el coronavirus por ejemplo eso sería magnífico aunque uno sabe que de alguna manera constituye un método de promoción pero de alguna manera también eso va en beneficio de todo el pueblo de toda la ciudadanía por lo que sería interesante que eso pasara si es que los políticos lo decidieran ahora habrá tanta nobleza dentro de la política para llegar a ese nivel reducir la cantidad de publicidad futura para la campaña contar de utilizar ese dinero para comprar las pruebas para por ejemplo lo que se estaba proponiendo de la zona franca de San Francisco vamos a si se si se decidiera eso hay que comprar cama hay que habilitar esos espacios porque además está el espacio vacío entonces todo ese tipo de cosas pudieran ser beneficiosos por lo que yo pienso que sería una especie de joy venture es como digamos usted se promociona pero también beneficia a la ciudadanía y sería magnífica una decisión en esa naturaleza bueno mira en ese sentido yo creo que y vengo criticándolo porque el viernes pasado amanecieron los periódicos de circulación nacional con falsas páginas promoviendo obras de obras públicas mientras el candidato hacía alarde de que estaba sacando 20 millones de y ya la verdad que el día de ayer y hoy ya me tienen cansado y han sido hasta poco altruista es decir han tenido poca creatividad porque si vemos la posición de leonel fernández en el momento cuando habló el presidente hizo su propuesta primero por su experiencia como expresidente segundo por tener la capacidad de análisis global y de lo que está pasando en el mundo así lo ha hecho Luis Sabinader ahora de ahí a lo que se está haciendo desde el gobierno tanto con la información que yo sé que vamos a pasar porque la gente ha estado muy indignada con las con las raciones que le han llevado a los niños estudiantes para las casas y hay un video de un señor que se regó y dijo oprobio del gobierno y le dijo a la gente que si se estaban volviendo locos pero en la forma en que se está utilizando el recurso de información en momentos como este ya jarta y sobre todo el oficialista con esos 20 millones que pareciera que si fuera por cada vez que lo menciona se suman 20 millones diera perfectamente la solución pero realmente se están aprovechando de mala manera y ayer vi en la información que definitivamente la junta en su programa o ruta en su programa o ruta de preparación de las elecciones ya ustedes saben lo que hay detrás hay quienes se están estimando que se está dando una especie de vuelta a que las elecciones no sean en mayo y eso esperamos que los políticos no pierdan de vista lo que son las reglas y en este momento el estado debe dar muestra de tener interés de solucionar y frenar la propagación del COVID-19 y que la gente tenga las pruebas el mismo comisionado mundial de la salud solo se refirió pruebas más pruebas más pruebas más pruebas el gobierno tiene el estado de emergencia el gobierno el estado de sección le ha dado la oportunidad de que utilice los recursos para esos fines entonces que demuestra de que está trabajando y que está haciendo la inversión necesaria para corregir y que se dejen de estar promocionando de forma burda y absurda a su candidato que ya jara bien con relación a lo que decía el compañero Francis corregirle que primero la publicación que se hizo hace varios días en los medios de circulación nacional se aclaró que no fue el gobierno sino que fue la empresa constructora la empresa que ganó la licitación de esa obra fue la que hizo la publicación en los medios de comunicación más no el gobierno bueno bueno pero tú tuviste tu espacio para tú decir para tú decir lo que tú quisiste este me paso ahora para yo decir lo que yo entiendo en función de la información ellos esa bueno obra pública desmintió que hayan sido ellos sino la la empresa constructora y cuando tú hablas de falsedad no es cierto porque lo que se publicó ahí fue la una avenida circunvalación lo que es una obra cierta pero no podemos hacer no podemos hacer un debate no tuviste tres minutos para tú explicarle a la gente permíteme prestar nada más que no dije falsedad en ningún momento si 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 tú chequeas la grabación dijiste portada falsa entonces no no es que así que se llaman las portadas falsas de los periódicos de la primera página se le llama así así se vende el producto es eso como que portadas falsas bueno la cuestión es se llaman portadas falsas la cuestión es la cuestión es que eso lo desmintió el propio gobierno y se incluso ya la compañía se excusó por haber porque ya era una publicidad que estaba previamente hecha y que salió en un momento donde ya no había espacio para para desmontarla eso se aclaró y por eso que bueno que a la gente llevarle la información de último minuto lo último que sale y con relación a lo a lo de la si los políticos están utilizando esta situación para campaña todos los todos lo han hecho porque lo hizo por ejemplo Luis Abinader como con un discurso como lo hizo Leonel con un discurso realmente esa esa misma propuesta que ellos tienen pudieron haberla enviado a Palacio Nacional mediante un documento pudieron haberlo hecho sin esa publicidad pero lo hicieron mediante un discurso y por eso yo me sumo con lo que dice Amado es un poco de todo quieren ayudar pero también están sacando un provecho político si tú te das cuenta mira esa esa imagen que está saliendo en el aire ahí de Luis Abinader atrás dice cambio o sea te está utilizando un momento para hacer su campaña de cambio entonces aunque tuvieran buenas intenciones lo que estaba diciendo no deja de ser una publicidad para su campaña míralo ahí atrás que dice cambio porque él utilizó ese escenario en el caso de Leonel Fernández que aunque sus propuestas algunas de ellas fueron muy buenas por ejemplo como es la ley de congelación de los precios pero no dejó de ser un discurso también para sacarle un provecho de campaña ¿por qué? ¿por qué no envió eso mediante los periódicos? ¿por qué no envió eso de manera directa al Palacio Nacional? no le sacó provecho pero igual también en el caso de Gonzalo que hasta ahora ojo que no lo estoy defendiendo estoy diciendo la realidad que hasta ahora ayer porque no es una información de antes la información salió ayer de que Gonzalo va a donar 20 millones de pesos de su campaña del dinero de su campaña para el pueblo eso para utilizarse ahora por la situación del COVID yo entiendo que la medida él no deja de sacarle provecho político lo está haciendo claro que sí pero por lo menos está aportando para que esto pueda utilizarse y es lo que entiendo que todos y cada uno deben hacer por ejemplo muy bien el hecho de la propuesta de Leonel muy bien el hecho de la propuesta de Luis Abinader pero no podemos llegar a nosotros ahora ante la realidad de que no se le está sacando un provecho político todos le están sacando provecho todos los políticos le están sacando provecho a esto mira yo digo yo digo al respecto en el caso de Gonzalo él no está donando él está devolviendo y otra cosa todos los líderes si no se hacen presentes en este caso de calamidad que está viviendo su país simplemente están siendo irresponsables y hasta ahora lo que están es aportando ideas ideas que pueden ser muy buenas porque tienen equipos de profesionales del área tienen equipos economistas médicos de diferentes ramas que pueden aportar buenas ideas lo ideal sería unificar por eso se ha puesto a disposición del gobierno central del ministerio de salud pública todos los médicos todos los economistas en el caso de nosotros que tenemos para que de una manera voluntaria aportar a esta situación ahora también como líderes es graso error si se aprovecha esta situación para tratar o imaginarse tratar sacar provecho político porque el mismo pueblo el mismo pueblo se lo va a sacar en cara y le va a salir muy costoso eso sería una estupidez de cualquier líder que lo haga simplemente en la situación que estamos aquí cualquier líder que sea debe aportar ya sea con ideas o ya sea con sus profesionales que tenga en su entorno mira a mí me parece que más allá de la propuesta los candidatos tienen posibilidades de hacer aportes mayores vamos a recordar la cena que hiciera el doctor leonel fernández de 300 mil pesos por personas él pudiera hacer no una cena porque hay que evitar conglomeraciones pero si podría hacer un llamado a toda la gente cercana el poder que tiene leonel fernández podría utilizarlo para recaudar fondo y llevarlo a la gente que lo necesita lo mismo que Luis Abinader o sea nos tenemos excelente que estén haciendo buenas propuestas como lo han hecho pero vamos a las acciones ahí es que realmente tú te das cuenta que quieren apoyar a esa gente tan necesitada en este momento como veíamos un ciudadano ayer dado al grito con la vergüenza de fundas que está dando el gobierno entonces cuando tú tienes líderes políticos que se identifican con las causas de sus ciudadanos que van a los sectores que ponen a su gente a trabajar de forma productiva no con la palabra solamente porque es muy bonito hablar con un discurso grabado o mandar notas de prensa a un periódico todos los que tengan las posibilidades que tengan las relaciones que tengan las conexiones con gente de poder con gente que son que tienen mucho dinero porque sabemos que el caso de Luis Abinader empresario de toda la vida su familia Leonel Fernández ni decir en el caso de Gonzalo que hizo ese aporte de esos 20 millones o esa devolviendo como dice Esculio pero es el único que ha hecho algo no lo estoy defendiendo ni resaltando Carolina eso es una estrategia política Carolina déjame aportarte algo Carolina entonces así mismo esa estrategia política que la utilice Luis Abinader y Leonel Fernández para llevar a la gente que lo necesita déjame aportarte algo Carolina déjame aportarte algo aquí entra el factor confianza que se tiene desde el Estado el factor confianza Carolina 1500 millones de dólares se han tomado desde el año 17 a la fecha para para catástrofes y tú no sabes tú no sabes dónde están casi 62 mil millones de pesos y últimamente también se tomaron y tú no ves una reacción en Julio despierta pueblo yo tengo una pregunta despierta pueblo cierro diciendo cierro diciendo Jeff Young y Pulver Francis tenemos esa situación hace unos meses aquí se aprobaron 300 millones para catástrofe dónde están ahora bien tenemos la realidad del gobierno que la hemos criticado siempre pero entonces ok tenemos eso no pueden los candidatos basarse en eso de que hay un factor confianza de dónde están los miles de millones para ellos no salir a recaudar dinero y buscar aportes para llevárselo de manera directa a la gente cierro con esto Carolina y yo quiero preguntarle a mi amigo Fulvio que veo que ya todo se está arrastrando por la parte política dónde están los legisladores del PRM que no han reclamado eso porque se supone que ellos están ahí para fiscalizar dónde están los legisladores también de la fuerza del pueblo que no están exigiendo eso que están para ahí para fiscalizar dónde están los legisladores que es muy bueno la palabra ya en el congreso es muy bueno y ellos pueden cambiar la opinión del pueblo es que no es cambiar la opinión del pueblo es que no es cambiar la opinión del pueblo es exigir dónde está eso para esa esa es la función de ellos fiscalizar fiscalizar tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días buen día mi opinión es que aquí a los líderes políticos ni al presidente le importa lo que sucede en este país aquí le sucede aquí le importa más a los artistas que siempre son solidarios para hacer comportaciones que le duelen más los problemas del país aquí ni a Luis Abinadez ni Lionel ni Gonzalo tampoco el presidente le duele este país a ellos lo que les gusta es por lo menos al presidente lo que le interesa es el gobierno para seguir estafando el país para seguir usando el país eso libre político tampoco le importa yo que quiera llegar para hacer lo mismo que está haciendo Danilo con su gabinete si ellos le importaron lo primero que se vienen a aportar ayuda eran esos candidatos políticos y no hacerlo como políticos sino como humanos porque ahora lo que se necesita es ser humanos olvidarse de política y olvidarse de todas las cosas que el pueblo tiene que ver con política y lo que estamos viviendo es una cosa seria así es gracias el amigo televidente vamos a leer la pregunta del día para entonces pasar con whatsapp vamos a ver la pregunta la siguiente está usted tomando vamos a ver la pregunta la tenemos en pantalla ahí está está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus qué está usted haciendo vamos a ver qué nos dice de whatsapp bien ahí está Hipólito Almonte de Estugamba dice buenos días mi familia está en cuarentena y nos estamos protegiendo como indican las autoridades de salud seguimos con Adriano Rosario desde San Francisco de Macorís Adriano dice buenos días muy de acuerdo con el comentario de Francis el gobierno tiene que habilitar lugares para aislar a los pacientes sospechosos pero solo el gobierno solo habla de número ahí está vamos a ver el número que sigue es Máximo Durán nos dice ahí ustedes saben que en el sector público solo tienen en su haber 181 aparatos para ayudar a respirar a los que entren en estado crítico esto lo dijo el doctor Chupani anoche en un programa bien el número que termina en 6193 nos envía ahí varios links gracias el número que termina en 2927 dice es que los trabajadores no tienen familia por favor traten ese tema por favor pero los trabajadores de dónde bueno dice la cervecería nacional bueno lo que pasa es que la cervecería nacional cambió de fabricar cerveza al igual que Barceló cambiaron de fabricar cerveza a fabricar alcohol etílico entonces naturalmente no pueden paralizar sus labores eso es lo que hacen las empresas responsables los candidatos responsables que ponen a la disposición lo que tengan para ayudar y dar soporte así es el número que termina en 0813 dice José desde Vista el Valle demasiado gente en la calle de nada sirve quedarme en casa esto no acabará nunca Francisco desde Pimentel dice buenos días y mi amigo Vladimir ¿cómo sigue? Vladimir sigue en buen estado de salud Florentina desde el sector Las Colinas vamos a ver dice buenos días muchas bendiciones las medidas mías son las siguientes me mantengo en casa usando las medidas necesarias de higiene pero si no circulamos bueno dice higiene porque si no circulamos el virus no circula quédate en casa seguimos con el número que termina en 8503 nos manda ahí un video no lo podemos reproducir muchísimas gracias Richard Sanz dice ¿qué quiere decir esto? bueno ¿qué es cierto es esto? dice bueno no podemos hacer compartir este tipo de información porque son de redes sociales y no están confirmadas gracias muchachos Esperanza Jiménez de este vista el mayo dice buenos días soy enfermera y tengo que salir a trabajar por lo que no puedo cumplir con las reglas pero el que puede quedarse en su casa debe de ser más responsable y hacerlo ahí está el número que termina en 5585 y si a partir de mañana no salgas para nada bueno ahí está una información que no es cierta Víctor Valdés de Pimentel nos escribe y dice buenos días debemos de cumplir porque ya lo sabemos y es porque por el bien de nosotros solamente estoy saliendo si es una emergencia ya sea la farmacia u otra obligación para preservar la salud ese debe ser bueno Margarita García desde Los Rieles nos escribe y dice ahí estamos yo y los míos todos parece que ya mando un video ahí o así estamos de algún compartir creo que le pueden dar play muchachos al video vamos a ver ahí está mostrando un sector su sector en Los Rieles donde donde se ve a todo el mundo en su casa y felicitar a esa gran parte de la población que se ha quedado tranquila que se han quedado en casa respetando las disposiciones del gobierno seguimos seguimos muchachos con el número que termina en el 7388 dice muy buenos días si estoy cumpliendo por mis hijos pero no me sirve de nada si mi esposo tiene que salir a trabajar ahí está el doctor Armando Polanco desde San Francisco dice chequeen chequeen la protección que usó China no podemos darle play al video doctor Ramón desde Vista el Valle dice buenos días yo estoy en cuarentena pero los demás del sector no lo cogen lo cogen de relajo y en mi casa nadie entra y nadie sale milenia milenia desde Samaná nos manda esto que dice te ves te ves grande pero mi Dios es más grande ahí está la lucha contra el coronavirus Olivat Clarinot de descendencia haitiana dice buenos días soy un padre de familia somos seis personas cuatro niños mi esposa y yo solamente nos quedamos nos queda medio galón de aceite y nada más no puedo trabajar por cumplir con la ley y evitar el COVID diecinueve no tengo donde coger fiaos y también no tengo efectivo vivo en las calles Salcedo entre las tres y las cuatro necesito ayuda que alguien me envíe algo de comer ahí está solicitando ayuda ajá si nos continuamos a ver si Mildre a través de ti puede tomar en cuenta esa persona sí voy a llamar a Mildre ahora porque hay una situación me informan que hay una situación y es que bueno yo la voy a llamar a ella para que sea que la dé la información vamos a leer el último mensaje por ahora voy a continuar un hombre que está informado adelante adelante continuamos con Marta que dice el gobierno hace con las manos y lo desbarata con los pies las raciones de comida que está distribuyendo están muy mal estamos mal y seguiremos mal dice ella Reynaldo Sánchez dice lo siguiente vamos a ver que dice Reynaldo saludo al primo dice el salud pública tiene que habilitar almacenes de Inespre y que le vayan tomando cuenta o sea esto no se le está dando la atención que requiera hay personas que se pasan días para poder comunicarse con ellos muy bien seguimos con el 9239 que dice lo siguiente bendiciones para todos quiero hacer un llamado a la encargada de la tarjeta solidaridad es necesario y urgente que el sustento de los niños funcione en virtud de que los niños no no pasan desde octubre tengo dos niños y en este momento se necesita o sea al parecer ese soporte que se le da a través de solidaridad no ha estado llegando dice ella hace dos meses así es Carolina ya la tenemos tengo en la línea a Mildred Sánchez que es la directora del plan social en la provincia de Duarte con relación a la situación del coronavirus verdad y el abastecimiento de alimentos para las personas de escasos recursos buenos días Mildred buenos días buenos días como están ustedes estamos bien buenos días San Francisco de Macorís que hoy sigue un día bendecido y glorificado por el nombre de Dios cuéntame Mildred las raciones alimenticias para la gente de escasos recursos están llegando cuando llegan cuéntanos de eso que bueno que me llamaste Juan porque la verdad que sí me siento que tengo un deber de decir al mundo y a la provincia de Duarte a San Francisco de Macorís como ya habíamos anunciado unos operativos vía el plan social quiero decirle que pues disposición del tercero migrativo de Ramón Peralta y el plan social no se va a hacer vía el plan social si no se está haciendo vía la gobernación nosotros como institución no vamos a tener ningún papel hecho que el propio como lo estamos haciendo de darle asistencia a alguna persona de ver a gente de uno pero no como institución como institución aquí ahora mismo que lo está haciendo es vía la gobernación las raciones alimenticias llegaron a la gobernación pienso que se lo hace vía la iglesia vía operativo como lo dice el señor gobernador pero nosotros como institución no estamos haciendo la gobernación no tengo la información estábamos preparados para trabajar porque este es el deber y el momento preciso para auxiliar nuestros familiares nuestros compañeros nuestra gente de nosotros porque todos somos una familia que de hecho quiero aprovechar que nuestras autoridades se pongan los pantalones porque San Francisco de Macorís está cayendo a pedazos ¿cómo así? ¿cómo así? hacer algo señores tú llevas a mí yo tengo la cabeza mala de tanta gente que me llama que hagan un sitio que no quiero atender que no hay esto hay que tomar una medida hay que dar los primeros auxilios hay que buscar la forma si tenemos que buscar nosotros ser los paramétricos ser médicos ser femera vamos a hacerlo pero tenemos que sentarnos todos unidos a hacer algo por Macorís así es Macorís no se dice ni la cuarta parte de lo que está pasando señores no se dice ni la cuarta parte que está pasando porque nuestra autoridad no ha tomado una medida yo no he visto nuestra autoridad en la calle diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto el señor va a bonificarlo porque la peste no va a acabar dijo el señor no es la medicina es la fe que te va a curar y tenemos temor y el hermano está aislando no está siendo temeroso no está haciendo cosas que no está haciendo nada yo quiero hacer una pregunta yo quiero hacerle una pregunta hazme la pregunta por aquí Francis porque ya no me está escuchando con mi pregunta dile a ella pues dile que le voy a hacer una pregunta porque es temeroso y da pena si si pero dime la pregunta que si ella entiende que la gobernación tiene la infraestructura para realizar el trabajo bien Mildred Mildred te pregunta Francis Rodríguez que si tú entiendes que la gobernación tiene la infraestructura para hacer el trabajo de repartición de naciones me imagino que sí porque el señor gobernador dijo que sí que tenía un equipo ya montado que ya de hecho hoy en la calle estaba a las 6 de la mañana pero aquí en San Francisco sí digo que a partir de hoy va a estar a las 6 de la mañana en la calle ellos hay un equipo bueno de compañeros que fueron solidarios y que están en la calle no lo he visto porque hoy no he salido de la calle de verdad que sí entonces quiero que ustedes gracias a ustedes como ya habíamos dicho que íbamos a dar unos piques íbamos a dar las acciones no quiero que el pueblo me entienda y crea que en este momento es difícil yo no estuve bien entonces Mildred ustedes como plan social se desligan totalmente de lo que tiene que ver con la entrega de raciones alimenticias por ahora sí no sé la medida que se tome después pero ahora todas las acciones quiero que sepan llegar a la gobernación pero esas acciones que se van a distribuir también vía a la iglesia a la ONG a un grupo de personas que tienen que llegar a la institución o sea pueden llegar al pueblo eso es lo que me dio el señor gobernador que se iban a hacer entrega por la iglesia por la ONG por las instituciones y que se iban a hacer operativos casa por casa así es bueno pues gracias a Mildred Sánchez directora del plan social miren señores creo que es una metida de parte primero porque quienes tienen la infraestructura y Julio lo sabe que fue parte de ese organismo en los años 2000 2004 eso no es un tanto politizar o darle prioridad a algo que no existe porque la gobernación ni tiene la infraestructura ni tiene el personal ni está para eso ahora la gobernación si puede ser un gran coordinador porque los gobernadores son la representación del poder ejecutivo en las provincias porque no entendemos esta medida por eso le preguntaba a Mildred que por qué ahora el ministro de la presidencia toma una posición política y no hace que funcione el organismo que está creado para esas políticas sociales es absurdo va a causar mucho más distorsión pero hay una cosa que te estoy dejando a ti ya con la conexión con Mildred de que hagan lo posible que esa nacional haitiana que llamó que hay cinco miembros y dejó su dirección y cómo está ella pasándola se le tome en cuenta y por lo menos se le lleva un par de relaciones Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa muchachos tenemos a la doctora Andrea Manzajer psicóloga que nos ha estado orientando todos estos días de cómo manejar esta situación que estamos todos afrontando Tenemos en la vía telefónica el gobernador Luis Núñez ¿Vas el volumen? Quien nos va no, no soy yo que tengo el volumen alto quien nos va a explicar la situación actualmente de la entrega de relaciones aquí en la provincia de Duarte Buenos días gobernador Buenos días ¿En qué podemos servirle? Nos informan ahora del plan social de que las raciones que normalmente entregan ellos como institución le han sido asignadas a la gobernación que queremos saber primero la razón y luego entonces la forma en la que se va a a repartir estas raciones Mira, esto es la cadena de distribución siempre ha sido así plan social y gobernación provincial ese ha sido ese ha sido el método de la gobernación provincial entonces se grafica hacia abajo en este caso nosotros estamos trabajando con las iglesias con la iglesia católica con las iglesias evangélicas en el día de hoy en esta tarde ya la iglesia católica y la iglesia evangélica ya empiezan a entregar pero le llegan a la gobernación pero la gobernación es la encargada de distribuirla hacia abajo por ejemplo en el día de hoy ya nosotros entregamos raciones de alimentos en los espínolas hicimos operativos entregamos 500 raciones en los espínolas 400 raciones entregamos a los mielitos son lugares muy pobres y sigamos distribuyendo y entonces la iglesia católica va a entregar una gran cantidad en Pimentel en Pimentel Villarriba y Otto y la iglesia evangélica va a entregar en la parte de Mana Mirabal en la parte alta de Mana Mirabal va a entregar la iglesia evangélica que empezamos a entregar en hora de la tarde solamente la gobernación lo que lo que me entiende la parte que elige el proceso porque la va a entregar básicamente son las instituciones basándonos en las instituciones en la junta de vecinos en las iglesias y aquellas personas que quieran colaborar correcto Luis Francis él no te va a escuchar Francis tiene que hacerme la pregunta por aquí yo te la voy a hacer explícale que yo he entendido que la gobernación no cuenta con un don Luis don Luis la estructura el plan social sería el órgano la estructura de entrega la estructura de entrega ustedes están preparados para esto con cuántas personas cuentan si mira nosotros nosotros tenemos la iglesia tiene estructura de entrega que son a través de su parroquia las iglesias evangélicas tienen su estructura de entrega y nosotros también tenemos nuestra estructura de entrega que preparamos nuestra gente por ejemplo los entregaron andan con su con su macarilla su guante la persona no puede salir de la casa se le entregamos una puerta de la casa ¿se entiende? le entregamos una puerta de la casa para que no haya conglos por eso lo hicimos bien temprano nosotros a las 5 de la mañana estábamos los espínolas y a las 6 de la mañana nosotros estábamos los rielitos donde la gente todavía ni se ha levantado tocándonos la puerta para que se levante una persona y esa persona nosotros la entregamos bien tempranito eso es en los lugares donde se puede aglomerar personas porque hay otros lugares que son campos por ejemplo nosotros vamos para Astillo en esta tarde ya las casas en Astillo ya son lejos ya esas personas van a ir en camionetas y se van a parar en cada una de las casas y le van a pasar sus oraciones lo que queremos lo que queremos es que no se aglomere gente y que el personal nuestro siempre esté protegido para que se protejan ellos y protejan a los demás ¿por qué sacar al plan de la presidencia Don Luis pregunta Amado José Rosa que por qué sacar al plan social de la distribución no el plan social no se ha sacado de la distribución eso fue lo que dijo Mildres Sánchez hace unos minutos le está entregando a lo que ella siempre le entrega la gobernación le está entregando lo que le ha pertenecido siempre entregarle y el plan social con la señora Mildres también le está entregando a las personas que son las organizaciones una serie de ONG que ella le entrega y que ella es que le está entregando Gobernador pero eso no fue lo que ella dijo ella dijo que no había recibido ninguna que las naciones no las ha recibido por parte del gobierno y que le llegaron de manera a la a la a la gobernación de manera a la gobernación le llega pero la gobernación se encarga de la distribución a las iglesias a la junta de vecinos y a ella indítale que la información que existe que ella regularmente todos los meses le digan que la gobernación y ella le entrega para que estas instituciones le entreguen le entreguen a su gente está llegando normalmente don Luis más o menos cuál es la cantidad de raciones que ha llegado aquí a la provincia de Duarte a la provincia de Duarte en el día de ayer llegaron 5 mil raciones 5 mil raciones 5 mil pero que van a estar llegando porque el gobierno no tiene la capacidad operativa para que lleguen entonces porque le tiene que mandar raciones al país entero van a estar llegando paulatinamente y se le va a ir entregando a los usuarios que no se les ha entregado entiende que contienen esas raciones tienen arroz a vizuelas a azúcar lo que tienen siempre ¿cuántas libras de arroz cuántas libras de azúcar tiene conocimiento ¿qué? tiene conocimiento de cuántas libras de arroz tiene y azúcar miren yo le voy a ser sincero yo estoy recluido en mi casa yo estoy haciendo un operativo directamente desde una habitación ah ok usted está dirigiendo desde su habitación si no está no está en la calle yo tengo un personal que lo estoy dirigiendo desde aquí y en realidad yo lo que entiendo es que ha traído lo que regularmente trae siempre una viva de rosa una viva de rosa ese tipo de cosas yo la azúcar no la he podido ver porque he tenido he tenido alguna cosecita ese tipo de cosas y el que está así en esta situación lo mejor es que lo mejor es que esté en la casa hasta que hasta que las cosas se aclaren pero yo estoy dirigiendo directamente aquí como estoy hablando con ustedes así mismo estoy hablando con la provincia entera haciendo operativo a nivel telefónico correcto bueno pues muchísimas gracias al señor gobernador Luis Núñez gobernador de la provincia de Duarte que nos ha informado sobre la situación actual de la entrega de raciones dice que hay llegados unas 5.000 raciones a la provincia de Duarte y que están siendo repartidas en el día de hoy muchísimas gracias señor gobernador gracias a Luisito por la participación ya ya pues parece ser que Luis no está enterado de la disposición que está enterada a Mildre porque simplemente él dice que está está recibiendo la que recibe la la que recibe la gobernación entonces lo que yo imagino que el gobernador debe continuar siendo el coordinador como representante del poder ejecutivo y que las actividades de distribución sea el plan social que son los que tienen la costumbre bien esa es mi preocupación tenemos hay algunas más más preguntas que respuesta con todo esto vamos Francis tenemos que pasar con la doctora Andrea Manjarrés que está con nosotros con sus oportunas recomendaciones y orientaciones buenos días decirle a mi amigo y colega Fabián que me puede llamar al otro número porque estoy trabajando a través de Skype en este él no te sabe me está entrando llamada gracias bueno muy buenos días confundiste confundiste la transmisión cállate buenos días doctora ¿cómo se siente? ayúdanos aquí la falta de costumbre doctora un momentito tengo una llamada aquí en el celular que quisiéramos pasarla un minuto antes de entrar con la doctora su contenido buenos días buen día a su orden hermano mire yo soy una persona que me gusta la honestidad y la transparencia y da pena que estos temas con la gravedad que ofrecen al país se esté politizando y usted diría ¿cómo politizándose? usted piensa que una persona que tenga cinco hijos le lleven dos libras de arroz una latica de guandule un potecito de aceite y una libra de taguete y podrá durar una semana en casa ¿pero eso de qué es caballero? esas son las acciones que está ofreciendo el gobierno ¿pero eso es para la de los estudiantes? no te excusa porque yo he visto varios videos incluso estaba mirando y es algo que yo no soy político y lo propuse si esta situación se hubiera querido resolver había mil formas de hacerlo por ejemplo yo tengo más de 20 años pagando AFP yo entiendo que para que yo necesito que me ofrezca una pensión cuando ya yo mi vida la tengo resuelta si ahora estoy pasando por una crisis y no puedo disponer de lo que tengo ahorrado así es que eso no hay que hacer una cosa del otro mundo porque tengo los bancos disponibles que había que hacer solamente el gobierno dice miren todas esas personas que tienen cumulo el fondo de pensiones van a dar el resuelto de lo que tienen ahí por ejemplo estos préstamos que son 1.050 millones de pesos depositaron una cuenta si usted quiere hacer un gobierno transparente y lo va a tomar cada persona porque usted lo único que va a pasar es hacer un grupo de personas ricas y las personas que en realidad necesitan eso no le vaya a llegar a sus hogares en cuanto a buenos días bueno ahí está gracias gracias tenemos una llamadita en el canal buenos días buen día buen día habla franxi mostró la fotografía que se le envió hola se oye ok me escuchan ahí bien pues se fue la llamada aló aló si se escucha adelante ok ok el gobernador está muy equivocado con lo que dice aparentemente si él no verifica bien entonces lo están engañando porque en esa funda en esa funda no había no hay azúcar como él dice ahí solamente tienen arroz pica pica y una y una libra de espagueti ah bueno pero es que están confundiendo están confundiendo las que está dando el inabí el minero y la que está dando el plan social que no habían llegado que están llegando hoy pero oye en la escuela de antonia cruz lo que llevaron fue pan con una yabo y la que está dando la presidencia tampoco tampoco tiene el oye Carolina Carolina hay que aclararle a la gente hay que aclararle a la gente que estamos hablando de dos tipos de raciones claro estamos hablando la ración que es el almuerzo escolar digamos que el estado decidió seguir dándolo y la gente puede ir a recogerlo cada día todo el que tenga niños en la escuela ese es un tipo de ración la otra ración son las que da el plan social de la presidencia a través de las gobernaciones a eso es lo que se estaba refiriendo Luisito si eso es así me preocupó mucho ver ayer que el profesor Miguel Martínez ex director de la escuela Paulina Valenzuela y quien fue mi profesor me mandó imágenes me mandó imágenes de una funda de pan con galletitas para los muchachos que no son de tanda extendida y los llamaron a los padres para que fueran a buscar una funda de pan básicamente y esto no es posible entendemos eso hay que aclararlo son diferentes el término francés el de las escuelas el que se le está dando a los que no son de tanda extendida pero mandar a la familia hacer una fila por una funda de pan y cierro diciendo las declaraciones e informaciones que nos daba el gobernador deben de bajar el volumen muchachos allá le preguntábamos que traen las fundas y él ciertamente él nos dice que está recluido porque tiene una tolcecita y está en cuarentena pero hay cosas como elementales básicas de información que se deben de llevar a los medios que uno debe de saber y que él como organizador y quien está dirigiendo todo esto creo que lo más básico sería saber qué trae cada funda de estas cómo se harán él dice que tiene un equipo de gente pero no saber siquiera lo que trae la funda tal vez no quiso decirlo porque lo que estamos acostumbrados a ver en ella las dos libras de arroz la funda de azúcar la dos pica pica o de las dos sardinas la dos libras de habichuela y esto ha dejado en visto las debilidades que nosotros tenemos aquí las políticas nos han estado bien dirigidas o sea eso no es algo decente para una familia que cinco mil raciones es verdad que es a la medida porque no estábamos esperando esto pero con dos pica pica se come por dos días o por tres días bueno miren lo primero que tú te tienes que preguntar si está el gobierno con el plan social planificando una dieta que vaya acorde a estos tiempos y si tienen la capacidad pensada porque fíjate hace tiempo que uno sabe que el país no cuenta con nutriólogos que puedan definir la canasta o la alimentación del pueblo en estos tiempos se requiere de que nutriólogos médicos indiquen al gobierno cuáles serían los alimentos de mejor manejo y de mejor aprovechamiento para estos días de cuarentena para que no se necesite cantidades me refiero a que no te tenga tu mucho arroz mucho arroz tenemos a la doctora para que el arroz no sea en cantidades industriales pero nosotros sabemos que hay una deficiencia también en la planificación de esa dieta que se lleva en una funda poco o mucho es insuficiente y nutricionalmente es es desfavorable para este momento cuando se requiere de energía se requiere de vitaminas no se le está incluyendo vitaminas tenemos una llamadita Francis buenos días porque te escucho siempre y me frena pero es que te estás entendiendo mucho en tu comentario Francis me oye no soy yo es la opción que nos inscribo aló pero me oye vamos a la llamada vamos a la llamada buenos días vamos a la llamada buenos días buenos días buenos días chicos un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el programa y en el día de hoy quiero hacer un poco más de énfasis de algo que habíamos tocado la semana pasada como por encima y es el tema de cómo trabajar la cuarentena con los niños porque definitivamente es uno de los desafíos que parecen más fuertes en en las familias ¿no? entonces quisiera comenzar aclarándole a las personas que la de que los niños independientemente de su edad sí comprenden la situación ahora sí se la explicamos bien ¿no? entonces si sabemos explicarles la situación de una manera sencilla porque ellos ya desde el colegio empiezan a hablar del concepto de virus que un animalito chiquititico que no alcanza a saber y que se puede entrar en tu cuerpo y que te pueda hacer daño entonces por eso todos tenemos que cuidarnos y por eso estamos en casa porque todos estamos cuidando ahora si hacemos esto ¿cómo? si son nuestros niños pequeños manteniendo contacto audiovisual con el niño estar seguros de que nuestro niño esté viéndonos que esté concentrado en nosotros le tomamos las manitas al niño para que el niño se dé cuenta de cómo está de que yo también tengo control emocional de la situación pues a partir de que el niño tenga una comprensión el resto del proceso va a ser un poco más sencillo eso tenemos que tenerlo supremamente claro entonces empezar por hablar abiertamente con el niño que cualquier pregunta que tenga yo pueda respondérsela porque muchas veces actuamos así y no permitimos que nuestros niños se expresen ¿ok? entonces eso es lo número uno que quiero entrar otra cosa que tenemos que tener supremamente clara los niños actúan como un espejo de nuestras emociones y de nuestro comportamiento si yo estoy ansiosa si yo tengo miedo si yo estoy con pensamientos catastróficos de acá nos vamos a morir todos esto se acabó si esto lo dice la Biblia esto es apocalipsis o sea si yo estoy así mis niños mis niños van a estar igual entonces yo tengo yo como adulto tengo que tener control de mis emociones de mi comportamiento y de mis pensamientos si yo tengo control de mí el niño probablemente también lo va a tener y esto es supremamente importante que lo tengamos claro doctora ¿cómo reaccionar a la pregunta de no vamos a morir mami? esa es una pregunta muy muy común en este tiempo en esta situación claro porque además estamos muy bombardeados de información ¿no? entonces ¿cómo responder hacia esa pregunta? hay que decirle al niño la verdad hay que decirle mira mi amor este virus ha contaminado muchas muchas personas en el mundo pero solamente una parte pequeña de esas personas mueren por lo general son personas que ya estaban enfermitas o personas que no se han cuidado entonces nosotros vamos a cuidarnos ¿ok? y ahí plantearle si son niños por ejemplo como el juego de la batalla de la limpieza ¿cómo vamos a compartir a este villano a este virus con la batalla de la limpieza? entonces ahí nos va a favorecer va a bajar los niveles de ansiedad porque además lo va a ver como algo más cercano a los niños y por otro lado el niño va a colaborar en términos de los hábitos de higiene que tiene que tener como el lavado de las manos como el estar tomando agua como el lavar sus juguetes porque lo va a entender como una batalla hay un villano que es el coronavirus y nosotros tenemos un arma poderosa que es la limpieza entonces vamos a combatir a ese villano bien hay otra hay otra cuestión puede ser que nuestros niños entren en pánico en cierto momento o sea no solamente por cuestión de miedo a enfermar o miedo a morir sino el desespero o sea si nosotros de grande nos desesperamos de estar encerrados nuestros niños también que es muy importante para nuestros niños creemos los diferentes escenarios en la casa es decir les tenemos un rinconcito para que hagan las tareas si ellos no tienen si no contamos con un escritorio en la casa o una mesa especial para eso pues entonces en el comedor tomamos el comedor como la sala de tareas entonces ahí realizamos todas las tareas que nos envían por el colegio pero además de eso entonces pensar en el rincón de la calma que es ese lugar cuando el niño esté desesperado cuando ustedes lo vean irritado cuando ustedes vean como que el niño no se halla en el mundo entonces creamos ese rinconcito que puede tener un cojín que puede tener un muñequito que le gusta que puede tener una matita que puede tener algo que lo relaje una foto de la playa algo que le transmita al niño paz una foto de la familia un rinconcito de la casa cuando el niño ustedes lo ven entonces uno no le tiene que decir ya muchacho no molestes que es lo que culturalmente tendemos a hacer sino tengo que decirle mi amor yo te veo alterado dime qué te pasa qué es lo que te pasa darle amor ahí darle amor abrazarlo darle un besito está bien dime qué sientes descríbemelo y llevárselo a ese rincón de la paz a ese rincón de la tranquilidad lo llevas allí se sientan vamos a respirar juntos profundo y lo hacen pero le damos permiso al niño que sienta la emoción o sea que el niño sienta qué es lo que le pasa que el niño diga me siento triste estoy desesperado estoy molesto que diga qué es lo que le pasa porque así le damos permiso de vivir la emoción y enseñamos cómo manejarla y el niño ve que yo también como adulto sé canalizar mis emociones y le estoy acompañando en el proceso de poder vivir sus emociones los niños necesitan vivir las emociones y saber que yo como adulto le estoy dando importancia a lo que ese niño me quiere transmitir bien correcto doctora ¿se escucha? sí Carolina no sé si tienen alguna pregunta sí nos gustaría preguntarle el tema mientras vayan pasando los días seguirá aumentando posiblemente el no descontrol así diría un padre pero si no este comportamiento tal vez errático desesperante de ansiedad de los niños qué ir haciendo qué medidas tomar cuando eso se presente que sería casi inminente los niños están acostumbrados a estar en las escuelas en las clases en el ballet en las calles y tener un mes trancados nuestra cultura es muy liberal muy abierta en ese sentido pues mira hay una cuestión muy importante que todos los expertos alrededor del mundo de la psicología hemos coincidido y es la cuestión de los horarios ¿sí? tenemos que tratar de que los niños tengan los horarios que sean digamos más parecidos a lo que era su vida normal entonces pero tenerlos incluso de manera escrita de tal hora a tal hora nos levantamos de tal hora a tal hora y desayuno a tal hora limpieza o sea lo de la limpieza es algo indiscutible ¿no? y los niños tienen que participar en la tarea independientemente de la edad que tengan entonces recordemos tenemos la batalla de la limpieza nos puedes ayudar a higienizar tus juguetes entonces ahí le pasan el alcohol el trapito él va limpiando entonces pues crearle entonces el espacio de las tareas vamos a hacer las tareas que todos los colegios se supone y escuelas están mandando asignaciones de manera virtual entonces ok mandarle para que las personas puedan hacer sus tareas los niños puedan hacer sus tareas después darle su espacio de tecnología que los niños desde luego quieren su espacio de ver televisión de ver en youtube un video de ver películas de jugar videojuegos pero después de eso entonces volver actividades también que incluya la unión familiar o sea cosas tan sencillas como jugar a las mímicas volver a los juegos de mesa hacer cosas como teatros familiares hacer cosas como que pueda lograr unión sonrisas en la familia un dominio porque o sea desembolsar todos esos o jugar a las escondidas ves o sea son muchas actividades que podemos realizar con los niños manualidades que puedan crear historietas que hagan dibujos que mantengan contacto con el resto de la familia a través de la tecnología que puedan llamar a los autores que puedan ojalá con videollamada porque los niños pues son muy visuales ¿no? entonces para ellos es muy importante a través de las videollamadas mantener contacto incluso con sus amiguitos que eso también tenemos que tenerlo en cuenta y lo que decíamos acompañarlos en sus emociones no decirle ay está tranquilo ya no darle el espacio y entender que es lógico que ellos vivan esos sentimientos bien ahí está gracias doctora bueno chicos y ya finalmente quiero darle a las personas ¿alguna recomendación a modo general doctora? ¿alguna recomendación? sí recuerden que si los niños tienen alguna psicopatología de base o nosotros como adultos también es muy importante que sigamos en el acompañamiento profesional con su psicólogo o psiquiatra tratante porque desde luego esta situación es un evento altamente estresante también recordarles que el colegio dominicano de psicólogos está prestando atención acá está el mío aquí está prestando atención a y orientaciones a la población en general bien gracias doctora gracias muchísimas gracias bueno que estén muy bien hasta luego hasta luego gracias bien vamos a recordar la pregunta del día a los amigos televidentes y conectamos en este momento con whatsapp la pregunta del día es la siguiente ¿está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar contagiarse con el coronavirus que dice la gente vamos a ver a través de whatsapp Francis ahí está dice el número que termina en 79 08 buenos días para todos por aquí cumpliendo con la cuarentena hay personas de que los que estuvieron consiguió y no quisieron hacerle la prueba alegando que él no presentaba los síntomas de la enfermedad bueno el número que termina en 80 90 dice buenos días continúen cumpliendo con la sagrada misión de informar como debe ser gracias paulina 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 de san francisco dice buenos días tengan todos felicidades por su programa y gracias por mantenerlo informado yo pienso que la prueba del virus no debería durar tantos días debería durar como dos horas si estoy bueno ya eso lo explicaba ya ahorita el número que termina en 32 36 dice buenos días para Telenor trata de mejorar la señal no se está viendo la mayoría de los canales bien estaremos tomando en cuenta eso el número que termina en 12 52 dice buenos días grupo de hombres guerreros hombres y mujeres ¿verdad? uno quiere cumplir con las medidas anunciadas pero la situación que vivimos nos obliga a romper las reglas porque si usted no tiene un sueldo de ninguna parte sino que usted salga a trabajar trabaja independiente mantiene una familia paga renta y usted es el que suple los gastos de la casa como se encierra sin tener ayuda de nadie bueno bienvenida Hidalgo desde la Villa Olímpica en San Francisco nos manda ahí un link buenos días bienvenida el número Ramón Batista desde Samaná dice aquí en Samaná en ¿cómo es? en 40 ¿qué dice? bien ahí está nos manda una foto en cuartelado en cuartelado para evitar gracias por esa imagen tan hermosa que nos envía Ramón Batista de este Samaná vamos a ver el número que termina en 5575 nos manda ahí una cadena de oración gracias el número que termina en 6501 dice buenos días para todos es para preguntar por la salud de Vladimir Paula ¿cómo sigue? Vladimir Paula lo voy a llamar en varios minutos no sé si puedes continuar hay cientos de mensajes ahí voy a hacer contacto con Vladimir Paula en unos minutos para ver cuál es su situación de hacer el contacto lo vamos a hacer en vivo y leemos mira Carolina yo mandé algo al whatsapp es sobre todo lo que dice el embajador chino en República Dominicana oportuno diagnóstico y tratamiento médico más efectiva prevención y contención comunitaria menos disfunciones siempre es presentero conversar y ahí le pone a Uchi Lora parece que él estaba hablando con Muchilora entonces fíjate tú lo que dice el embajador chino y le está diciendo un mensaje al gobierno es que háganlo contacto háganlo contacto con embajada de China para que pueda llegar con urgencia en República Dominicana más pruebas el envío de China de Uchi de test de pruebas y personal especializado que nos ayuden a romper el cuello de la muñeca es decir si los chinos nos pueden mandar aunque sea dos que hayan vivido en la experiencia al sistema de salud estarían trabajando con el director de salud y los equipos y eso en este momento Frank Yetian tiene a Vladimir Paula está frisado que tendrá una llamada buenos días Vladimir Paula buenos días Vladimir adelante buenos días adelante buenos días para mi querido equipo desde mañana Carolina buenos días Carolina vamos a hacerlo como siempre lo hacemos esa es la forma nuestra de saludar este equipo dinámico preparado calificado de todas las mañanas buenos días Carolina un abrazo Vladimir buenos días no sé si nos escucha por la pantalla te saluda Carolina buenos días buenos días Francis buenos días hermano aquí presente en la casa te saluda Francis adiós las gracias Francis Julio Julio está conectado ahora Vladimir y el doctor está por ahí si amado si claro placer oírte todo bien mi hermano aquí inaugurando esta nueva forma de comunicarnos claro claro efectiva efectiva que bueno todo bien hermano todo bien aquí cumpliendo con la labor así es en este momento donde el país está atento por la difícil situación que atraviesa bueno no solo nuestra república dominicana sino el mundo creo que la comunicación social se estriba en nosotros depende del contenido que podamos ofrecerle a nuestros amigos televidentes y creo que eso es lo que de mañana con su compromiso social y como el espacio número uno sin duda de la televisión matutina de la región y por qué no del país está haciendo bueno Yerian aquí estoy en mi casa en mi hogar gracias a Dios un poco más recuperado debo de aclarar como como es de conocimiento ya público por muchas personas días atrás me di en la obligación de colgar un video desmintiendo algunos rumores y un audio malintencionado que fue colgado en las redes sociales asegurando de que yo padecía del COVID-19 asegurando de que yo padecía del COVID-19 tengo que decir que tengo que decir que el miércoles de la pasada semana me di en la necesidad y lo repito de nuevo de abandonar la conducción del programa sobre todo que se transmite por el hermano canal 8 de Telenor debido a quejas ya de un virus gripal que me azotó una situación verdad que al igual que otros dominicanos también nos ha tocado a todos inmediatamente ocurre eso verdad se lo transmito al departamento de recursos humanos de nuestra empresa Telenor y al igual que a nuestra coordinación de medios y ellos me otorgan un descanso para para yo poder verdad estar en mi casa en la plenitud de mi casa y poder recuperarme tomando ya los medicamentos necesarios té líquidos y todo eso como todo dominicano y que debe ser la responsabilidad de cada uno de nosotros los que trabajamos en medios de comunicación en distintas áreas acato inmediatamente lo que es el proceso de cuarentena verdad evitando también porque hasta el momento no tengo ningún tipo de conocimiento de qué virus puedo obtener me dirijo entonces a un centro de salud de aquí de San Francisco de Macorís y me realizo exámenes tal que es el caso como de la influenza el H1N1 gracias a Dios salimos negativo pero no obstante a eso y como todos sabemos verdad en nuestro San Francisco de Macorís hay personas del ámbito social de nuestra área también que lamentablemente han dado han dado negativa y esto nos lleva con una obligación de ir entonces y someternos a lo que es el tratamiento o mejor dicho mejor dicho a realizarnos el examen o la prueba del COVID-19 yo quiero decir que luego entonces sin embargo en vista de que la cercanía con como le decía con nuestros compañeros maestro formador en el área del periodismo para nosotros como lo es Pedro Fernández y la entrevista que les realizamos al alcalde electo Sillones que es de la Rosa en los próximos días nos repito nos vemos en la necesidad de practicarnos de realizarnos el estudio hay que decir que en el día de ayer en el día de ayer procedimos entonces a llamar hacia el laboratorio que está encargado puedo decir el nombre si si claro bueno pues todo el mundo sabe que los laboratorios que están aquí autorizados para realizar este examen o este estudio es el laboratorio referencia y Amadita bueno llamo entonces en el día de ayer al laboratorio referencia para cumplir con el protocolo me toman el nombre mío toman el nombre también verdad de mi esposa claro está mi esposa también se lo va a practicar por la cercanía que tiene conmigo y por la responsabilidad social que tenemos de 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 evitar que esto se siga propagando ambos realizarnos el estudio bueno nos cogen los nombres nos toman el nombre mejor dicho el número de cédula y que piensan ustedes bueno nos dicen que estarán en los próximos días o en las próximas horas y eh llamándonos para decirnos que nos van a decir el día que pueden pasar a tomarnos la prueba porque no tienen domiciliarios esto es una situación difícil muy difícil eh porque imagínate incluso nosotros nos identificamos no porque nos identificáramos claro está pero imagínate tú eh el caso el caso principalmente de mi esposa que se encuentra en estado de embarazo estación y aún explicándole como quiera lo toma muy a la ligera y nos dicen le vamos a decir porque no tenemos domiciliario ya hoy es el segundo día no he recibido ningún tipo de llamada nadie me ha dicho nada al respecto pero gracias a Dios a pesar de que condenamos esa situación rotundamente de lo que está pasando de la negligencia con ese laboratorio porque eso es una irresponsabilidad hasta el momento imagínate verdad digo gracias a Dios porque nos hemos mantenido con eh en casa tomando medicamentos caseros específicamente que es hasta el momento lo que se ha recomendado bastante eh y gracias a Dios debo de decir que ha habido una recuperación significativa yo prácticamente me siento y se lo voy a decir a todos ustedes ahora eh casi listos para ir a la batalla de nuevo de nuestra labor social yo pienso ya que a partir de mañana si Dios nos lo permite y si continuamos con con esta evolución y debo de resaltar y agradecer la mano bendita primero verdad de Dios que que me ha dado la fuerza y luego de mi querida suegra que es la persona que se ha encargado ahí de de estar como mi segunda madre de proporcionarme esos remedios caseros esas bebidas calientes esos té eh que que son tan tan importantes en este momento y aclararle a todas esas personas por favor que no sigan distorsionando que no sigan diciendo cosas que no son mira ayer ya eh eh amado francis vulvio carolina en el día de ayer una vez más escuché otro audio de otra persona asegurando afirmando lo que yo padezco del covid que estoy interno en un centro de salud de santiago que pedro fernández se está muriendo que fulano de tal tiene el virus que esto por favor vamos a tener conciencia hasta que un dato no sea oficial yo dije y aclaré el día y si todos recuerdan dije hasta el momento no padezco oficialmente del covid diecinueve hasta el momento y es así y es así pero gracias a Dios como le decía me siento muy bien y casi listo para la batalla y seguir aportando a través de la comunicación de nuestra sociedad bien gracias vladimir paula saludo a nadie compañero y periodista de telenor bueno en medio de esta situación era de esperarse mucha especulación eso que acaba de decir vladimir al final es uno de nuestros grandes problemas en este momento el hecho de que la gente se inventa cosas se inventa muertos se inventa infectados se inventa una serie de cosas solo para que lo vean en redes solo para que le den un like cosa que uno no entiende que importancia tiene eso con relación a decir la verdad y a evitar que una familia o una persona se sienta digamos no esté bajo esa presión del hecho de decirle que está infectado de una enfermedad que no es una cosa del otro mundo en este momento pero pero indudablemente que todo el que le diagnostican eso la gente piensa inmediatamente en el foco de infección a su alrededor y piensa inmediatamente en la posibilidad de un deceso en caso de que tenga alguna condición yo pienso que lo que hay lo que di si te oigo Carolina concluye concluye ah ok no no lo que pienso es lo que pienso es que debemos de seguir intentando que la gente abandone la inclinación maldita de pasarse todo el tiempo diciendo supuestas noticias de última hora de último minuto primicias que realmente son inventos para dañar yo pienso que eso hay que enfrentarlo de cualquier forma que sea ahora bueno el puente hay bajado tratando cogiendo lucha con señores hay que decir a la gente que tenga pendiente que esto que estamos haciendo es un esfuerzo sobrehumano todo un equipo de hombres y mujeres sustentados sobre la plataforma de una compañía como este leno que siempre estará al servicio de su gente nosotros nos hemos catimado esfuerzo para que este programa se mantenga en el aire independientemente de que cada quien anda en su casa está en su sala en su estar en cualquier lugar de la casa haciendo este esfuerzo para que ustedes mantengan un nivel de información adecuado y un nivel de orientación adecuado yo pienso que más que a nosotros a la compañía a Telenoro hay que darle su reconocimiento y a ese equipo técnico que está detrás que independientemente de los problemas de salud que pudiera tener sigue con nosotros como el caso de Israel que tiene un problema en un pie ese día y anda por ahí moviendo así es excelente resaltar eso amado vamos a recordar la pregunta del día y vamos a ver los whatsapp que son bastante la pregunta del día es la siguiente está usted tomando o cumpliendo con las medidas establecidas para evitar contagiarse con el coronavirus que dice la gente vamos a ver a través de la plataforma whatsapp muchos mensajes de whatsapp vamos a ver dónde fue que quedamos bueno bueno dice ahí el 3846 nos indican saludos desen cuenta que los funcionarios solo se preocupan por hacer la prueba a ellos y después el pueblo bueno ahí está tenemos ahí el número que termina en 060067 dice cómo están espero que bien yo pienso que esto si sigue como va el presidente tendrá que tomar medidas drásticas seguimos con el número con Walden Almonte que borró su mensaje el licenciado Alberto de los maestros dice qué vergüenza que los momentos en que estamos esto se esté haciendo defensa de este candidato del PLD eso son esto no es un momento para eso oye pero Jan Jan cansa con una política el momento no es para para política hola mi amor cómo estás Tony de San Francisco dice estoy de acuerdo con Jan Jan en la pregunta que hizo Fulvio Héctor Cruz de Ojo Bonito nos dice buenos días porque el gobierno le da orden a la FP no le da la orden a la FP de darle a cada empleado uno o dos sueldos de su ahorro ya que esos fondos generan millones de pesos de interés anual y que y que se hace con eso se toman medidas pero no veo soluciones favorables para los pobres la gente no está comprendiendo qué es lo que significa la seguridad social y los fondos de pensiones que creen que sean utilizados en contingencia la contingencia en el momento se toma el estado las medidas ya esos son otros temas que vamos a tratar de en los próximos días de aclararle porque la gente se cree y quiere tocar esos fondos cuando ya el estado lo ha hecho en otros momentos y nosotros lo hemos criticado así es seguimos con María del Carmen Tejada de San Francisco que nos dice yo sigo muy preocupada veo mucha gente en la calle y las personas que trabajan en los camiones de basura andan sin nada de protección a Movi Soluciones que le ofrezca las medidas de seguridad y prevención ni siquiera guante tienen ni nada Juana de Estelen Sánchez Duarte dice tenemos que cumplir buenos días estamos cumpliendo pero no todos estamos cumpliendo tenemos que cumplir y tomar conciencia seguimos con Bolívar Camilo desde San Francisco que dice buenos días aquí en el país ni los políticos ni los empresarios le importa a este país solo le importa su interés María Altagracia Geraldino de San Francisco dice vamos a ver buenos días yo estoy cumpliendo pero mi hijo tiene que salir a trabajar tranquilo por aquí Villa Duarte dice ella seguimos con el número que termina en 8055 dice buenos días estamos en cuarentena no salimos a ningún lado pero yo opino que esas raciones de comida que da el gobierno no están haciendo lo correcto se contagian a más a más rapidez no sé si puedes seguir leyendo los temas Carolina en lo que yo envío una fotografía el 6720 cuando dice buen día el 6720 muchachos perdón 678055 dice buen día estaremos en cuarentena a ver buen día estaremos en cuarentena no salimos a ningún lado pero yo dice él el gobierno no está tomando como la regulación deben de ser más rápidos en torno a lo que o sea ser más más agresivos parece dice el amigo el 6760 dice vamos a ver 6760 el que dice muy buen día están buenos días señores los barrios en Vista del Valle la gente anda como si nada a pesar del coronavirus de las medidas que se están tomando dice y hace un llamado a las autoridades están preocupados en Vista del Valle dice José García vamos a ver que nos dice José García José García dice buen día estoy en casa y se presenta una emergencia porque saldría a trabajar la salud es lo primero dice el 1963 dice lo siguiente vamos a ver el 1963 dice hola y Alex Día díganme de su salud cómo está dice los demás bueno en el caso de Alex él está bien ayer él estaba en su programa y dijo que iba a realizarse la prueba se informó ayer ya por acá pero yo lo vi en el programa Telma de los Aguayos vamos a ver qué dice Telma nos manden estas imágenes bajamos la foto a ver sí muy bien gracias la otra imagen ahí está dice está mandando eso como que es la la yo creo yo creo que déjame ver buenos días ustedes qué opinan eso es lo que están dando donde están dando eso porque esa funda esa funda que se ve ahí se ve que de un colmado donde está envuelto hay algo no hay funda hay algo como alguna tal vez a bichuela o algo que esté en la fundita negra pero ahí vamos eso es básicamente eso parece arroz no pero el arroz no llega así el arroz no llega así eso tiene que ser no 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 es verdad que el arroz va a llegar así continuamos con el 44 56 deben orientar cuando manden las bolsas que le está dando el gobierno se den las escueladillas esto lo dieron en esta escuela en tal y diga el nombre continuamos con 44 56 que dice que si mildre pastora evangélica de iglesia voy a representar del gobierno ahí está cristiana mildre no es cristiana dice 55 86 vamos a ver ahí está dice buen día una pregunta vamos a ver ayúdenos ahí muchachos cuántas cuántas islas está este virus bueno Bahamas es que no es que tienen que escribir claro la persona que nos está escribiendo por favor porque se nos dificulta el número que termina en 25 71 dice veo que la policía veo a los policías muy expuestos bueno Eddie Muñoz dice buen día buen día tengo una gran preocupación ya que en medio de esta situación las autoridades están siendo sumamente negligentes sería y no se le está dando una información rápida y objetiva lo que lo que sucede aquí bueno es muy largo el texto ahí está la información vamos a ver con Mariela desde la joya dice que quiere felicitar permita que el hijo mío está tapando mi monitor aquí dice que quiere felicitar a su amiga Luz Luz de Lania que está de fiesta de cumpleaños de parte de su amiga Mariela felicidades para ti Luz de Lania que cumpla muchos años más que bueno algo positivo dentro de toda esta esta situación verdad Reinaldo Hernández ajá un comentario que lo pasaste que sería interesante que nosotros supiéramos quizá para mañana la policía se ve muy desprotegida trabajando en la calle si así es es peligroso porque una que son padres de familia son dominicanos y otra que están dedicando su tiempo a ayudar a otros independientemente de lo que uno piense de la policía o lo que ellos puedan hacer pero yo pienso que hay que abogar para que un mecanismo de protección mucho más efectivo para ellos de acuerdo así es vamos a continuar con si ahí está uno de mis hijos Reinaldo Hernández de Esteosto dice Fulvio mi gran temor por el coronavirus es dejar de contemplar la femenidad de Carolina no entiendo que fuerte está Reinaldo la femenidad bueno dejar de mirar tu belleza Carolina de dejar de ver tu belleza dice Yariely que sí que está cumpliendo con las medidas Joani desde San Francisco también dice que sí que está cumpliendo con las medidas Manuel García dice saludo en otro ámbito señores han comenzado los comerciantes a abusar con los precios donde vamos nosotros a parar los pobres esto hay que hacer algo Alberto Jiménez hay que ver doctor Alberto Jiménez hacer un llamado Alberto muchachos la población debe de hacer las denuncias y específicamente decir dónde qué vieron y tomar fotos si es posible que haya comparativa para que ayudemos porque definitivamente no habrá un vigilante en cada lugar cada quien es el vigilante entonces en momentos como este debemos ser los denunciantes responsables con fotos y no enfrentar porque hubo también una riña entre un comerciante y un visitante que por error ese visitante tomó el precio del lado y cuando se comprobó no había tal aumento es decir y se armaron de pleito es decir que la gente tiene que tener prudencia pero también en estos momentos hay que hay que denunciar porque de hecho se van a aprovechar como se han aprovechado las farmacéuticas muchas de ellas con excepción así es entonces vamos a continuar con algunos para cerrar porque el tiempo aprende bien está se está acabando el tiempo y ya está tenemos ahí el número que termina en 6193 que nos manda un audio y un video gracias el número que termina en 2165 atención muchachos el número que termina nos manda ahí un video que no le vamos a dar play naturalmente el número Rodolfo de San Francisco dice buenos días hermanos bueno saludo para usted el que termina en 4501 dice buenos días es para hacerle un llamado a las empresas de electricidad teléfonos bancos y otras que por favor den un plazo para que la población realice los pagos así se evite el tumulto de personas porque tienen que hacerlo así debe ser el 1693 vamos a ver el 1693 nos manda ahí una imagen esto es el supermercado Gran Porvenir dice buenos días amigo desde mañana mi familia nos estamos protegiendo sin salir de casa una sola persona sale y cuando regresa se higieniza y yo tengo jabón en todos lados y de donde los manubios de la puerta bueno ahí está seguimos con el número que termina en 69 89 nos manda esta fotografía dice eso dan esas son las fundas bueno tampoco eso indica si es la funda del plan social o si no lo es Banay nos manda unos videos ahí el número que termina en 8576 dice y por qué en el barrio Santa Ana no le han dado la ayuda que a otros barrios no sé a qué se refiere el licenciado Flores de San Francisco dice buenos días las olimpiadas acaban de ser aplazadas hasta el 2021 así es se aplazaron las olimpiadas en Tokio Israel nos envía esta esta portada de agenda 56 que dice que el administrador del hospital San Vicente de Paul confirma que tiene coronavirus Vladis de la Cruz información de agenda bien vamos a leer el último mensaje entonces para terminar y pidiéndole excusa a la gente que ha escrito que sabemos que son muchísimos el número que termina en 8740 dice la otra nación es que ellos la modifican y le sacan parte del contenido que trae a la otra nación a la gente que cuando vaya a la escuela que grabe lo que le están dando y cuando le entreguen la funda pero siendo también conscientes de que lo que se le da en las escuelas es para el estudiante no es para la familia es para el estudiante tomen eso en cuenta bien agradecerle a todos los que han estado con nosotros el día de hoy como hemos dicho como Amado señalaba un gran equipo detrás de esta transmisión que ustedes están viendo en pantalla trabajando desde allá y dando el contacto y nosotros desde nuestros hogares tratando de llevar de todo el contenido y la información como lo tenemos acostumbrado desearle un feliz resto del día a toda la gente que ha estado con nosotros y a ustedes también nos encontramos mañana nos vemos un buen día un buen día